La conversa está buena, me gustó y no quiero perderla porque aparte mi hermano hizo esa anotación en el capítulo pasado de que antes me llegaba a poner a grabar nomás y ahora es como más formal y tiene razón, tenía más onda el formato antiguo. Así que hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí grabando su nuevo capítulo para el podcast de Brando Comics, su podcast de cómics chileno para el mundo. Está nuestro querido Cristian Badía, ¿cómo estás Cristian? Hola, bien, gracias. Una semana ajetreada, estoy más viejo. Sí, un año más viejo nuestro querido Cristian. Estamos también con nuestro querido Fernando. Fernando, ¿cómo andas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes gente, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo y hoy vamos a hablar, vamos a conmemorar el capítulo 200 que fue la semana pasada porque así somos y vamos a hablar de cómics que son, que llegaron al número 200 con cada uno de los especiales que se hacen en esta fecha. Nah, ahí vamos a hablar de los cómics. Perdón, perdón, ¿cómo es eso? A mí me dijeron que íbamos a hacer flecha verde. Bueno, eso quedó para el próximo mes, literal. O sea, no, quedó para dos meses más porque el próximo mes es el mes de Batman. No, quedó para junio porque mayo es el mes de Batman. Siempre ha sido el mes de Batman en este podcast, así que ahí no hay certeza. Valga decir que a mí me dijeron que íbamos a hacer una historia en particular y yo voy, fui y la compré. Y nuestro querido, y nuestro querido, y nuestro querido Fernando la quería sacar más encima. No, saquemos carcaja entonces. Y yo dije, no, Cristian ya compró carcaja, así que vamos nomás. Pero si la va a leer igual, la vamos a reseñar igual. Sí, sí. Fue una buena compra de casa, así que. Sí, bueno. De hecho, sí, una buena historia. Al final de cuentas no está mal. Pero sí, la dejamos para eso de capa junio, pero no te apures, no te apures. Habrá tiempo para... Eso en todo caso para que los amigos entiendan que a pesar de que Rodrigo es un tipo muy ordenado y Fernando es un tipo que en general tiene todo planificado respecto a lo que... porque es el que más aporta lo que vamos a hacer, valga decir que hay cambios de última hora. Y de hecho, este cambio en particular es ideado por Fernando en el programa, así que... Sí, sí. Así que eso. Si no les gusta el programa, ya saben de quién fue la culpa. Fue Fernando. Sí. Aparte, ¿quieren echarme la culpa de otra cosa más? Recordamos a los Patreons, si quieren un episodio completo de Spawn, ya saben lo que tienen que hacer. Así es. Como dijimos en el capítulo pasado, no vamos a hablar de Spawn. A menos que nos paguen. Así que, nada. Bueno, lo recordamos, tenemos dos membresías, una membresía de 3 dólares en Patreon. En virtud de la cual ustedes pueden aparecer en los créditos de este programa. Y una membresía de 70 dólares en virtud de la cual ustedes pueden comprar un capítulo y participar en él si quieren o pueden. Puede ser presencial. Ya tenemos espacio físico para eso. Así que, nada. Si ustedes se animan a participar o comprar o quieren que hablemos de un cómic del cual no hemos hablado... Nada. Paguen la membresía. Eso. Y nada. Antes de seguir adelante con este especial raro, porque es muy raro... Fernando, noticias. ¿Qué pasó esta semana en el mundo comiquero ya de años? Bueno, aparte que tuvimos el tercer episodio de Caballero Luna... Aparte de eso, la noticia, yo creo que en realidad, más que noticia, es en vista de la compra de Discovery de Warner Bros. o la fusión de este conglomerado mediático, dentro de las cosas que ellos están enfocándose para retomar los proyectos de películas, está primero que nada buscar un personaje que sea un Kevin Feige, pero para Warner. Sin eso, no van a ir para ningún lado. La otra cosa es que... Lo que pasa es que, yo creo que otra vez es una cosa. Fernando tuvo la gentileza de compartir en el chat la publicación de una noticia que salió sobre esto. Que el supuesto nuevo mandamás del área de entrenamiento de Discovery Warner. Dijo que quieren coherencia en este universo cinematográfico, seguro de un universo cinematográfico, o al menos una línea direccional, que sea más coherente y que quieren más películas como el Joker. Lo que en sí mismo es una contradicción, porque el Joker no es coherente con ninguna película de la que se ha hecho. Pero bueno, a mí me pareció curiosa la declaración. Sí, no, yo entendí, yo leí otra noticia, que la búsqueda de este mandamás no era para que actuara de la misma forma que Kevin Feige. No es Marvel, no quieren un universo cohesionado, sino que más bien, o sea, hay un pequeño detallito. O sea, no es para ser un universo cohesionado, sino es que dice relación con que un personaje que se encargue de soltar, estirar un poco, estirar, achicar, para que las propiedades intelectuales tengan un mejor tratamiento del que ha tenido durante los últimos años. Porque al final esto se resume en que Warner no le da un buen tratamiento a sus propiedades intelectuales, así decirlo. Y que en general propusiera un modelo a seguir, pero que no se iban a amarrar con el tema a estilo Marvel, sino que era un personaje que iba a estar encargado más bien de esto. Ahora, yo decía, tal vez con que le den una impronta, porque sí es cierto, sí es cierto, que para mucha gente es poco coherente que exista, ponte tú, una película de Shazam, como salió la de Shazam, y una película de Joker. Más allá de que los personajes sí están bien tratados, a mi parecer. O sea, el Shazam de la película de Shazam está bien, y el Joker de la película de Joker está muy bien. Yo creo que esos dos son coherentes en sí mismos, que tal vez eso es lo que más se busca. Es como que ya, si van a hacer una película rupturista como el Joker, hagan una película rupturista como el Joker. Si van a hacer una película buena onda como Shazam, hagan una como Shazam. Pero necesitamos tener una línea, o sea, saber lo que se va a hacer, no que se vaya inventando cada paso. Puede ser, puede ser. Pero no sé, también, lo otro es que, a ver, la fusión se aprobó recién. Estas son tiralíneas, está bien que lo hagan, pero hay que ver cómo lo ejecutan también, porque ahí la plata manda, y siempre que hay una fusión, viene una especie como de canibalismo interno en la empresa, y no sé si ustedes la habrán sufrido, yo una vez la sufrí cuando trabajaba para el banco, yo estuve en la fusión del Banco Santiago de Santander, y esa cuestión era un canibalismo. Fue el imperio romano con un grupo caníbales matándose unos con otros. Pasa mucho. Además que Discovery ya dijo que aquí la gerencia es la que va a sufrir más. Que eso también es una cosa que pasa mucho en Estados Unidos cuando dos empresas se funcionan. No se ponen a echar directamente trabajadores de abajo, se echan a la gerencia, para empezar. Y se reestructura, y ahí hay que ver cómo funciona, y si no funciona, esto puede ser un volantazo y podemos terminar destampados contra un muro. ¿Quién sabe? Ojalá que todo salga bien, en todo caso. Pero yo creo que el gran fuerte de este tema es que los tipos van a tener resultados. Y yo creo que van a evaluar, como dice, de cierta manera lo que dice Christian, en la forma en que sus propiedades intelectuales han sido plasmadas en otros medios, van a evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, y saber qué hueá funciona y qué hueá no. ¿Cachai? Es cosa de ver que les fue bien adaptando, por ejemplo, la Duk Battle como serie, o una serie de Beast Maker que también funcionó. ¿Cachai? Entonces, saber que pueden abarcar una galería de personajes de segunda o tercera categoría y hacer que funcione, pero no necesariamente llevarlo a la pantalla grande. Lo que uno como espectador, como fanático, podría pensar es que HBO Max no es el problema. Es el cine. El cine es donde está el gran tema. Claro. Bueno, que un poquito también lo que pasa con Disney. O sea, las películas han tenido críticas disparejas, pero en general las series en Disney, salvo Winter Soldier, que es como que, eh, el resto han tenido buenas críticas. Muy buenas críticas en general. Ah, bueno, y Boba Fett también, que fue como, eh, también. El resto han sido buenas. ¿Fernando, decías? Sí, lo que pasa es que me gustaría saber la opinión un poco de Cristian en lo siguiente. Eh, dentro de ese mismo alineamiento que están, que anunciaron o que salió en las noticias, eh, está en enfocarse en retomar a Superman. No tengo nada contra Superman, porque Superman es el hombre de todos, supongo, eh, pero necesariamente hay que volver a, de cierta manera, sacrificarlo en el cine, pudiendo haber otro personaje, para no quemarse, digo yo, porque, es cosa de pensar el, el, el magro resultado que tuvo en su momento el, el Superman Returns, eh, de Ryan Singer, ¿cachai? Eh, y pensando que no, no van a ser una mano de Steel 2, si van a recastrar probablemente al, al rector, que a, que a todo en el limbo, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos una, el Superman del, el mismo universo que, que el Batman de Batribs? Es, o algo, pero, es necesariamente tiene que ser Superman. O sea, hay, hay, hay un tema, hay un tema que tal vez nosotros, desde Chile, nos cuesta entender un poco, eh, pero, hay, en general los norteamericanos, eh, eh, tienen una, un pensamiento, tanto en sus planteamientos de negocio, que dice relación con el exitismo, la superación, eh, ser líderes, ser los primeros, y que es un factor que Superman representa muy bien. Eh, eso dice relación, o sea, eso, esto lo comento más bien, para establecer un, un modo de pensar que ellos tienen. Eh, si yo soy el presidente, si yo soy el presidente de una, de una compañía, una compañía que alguna vez se denomina, o sea, yo, alguna compañía que, 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 porque claro, el presidente de, de, de este gran conglomerado, eh, que tiene una compañía que alguna vez se denominó la casa de Superman. O sea, de ese, eh, la editorial de Superman. Eh, era el personaje más importante que tenían, simple, y es muy difícil que alguien no entienda que al personaje lo perdieron. Lo tienen perdido. Eh, entonces, eh, es súper fácil hacer el comentario, y es evidente, o sea, es, es casi irracional, no hacer el comentario de llegada. O sea, que nosotros hemos perdido, porque solo se enfocaron en Batman. Y el tema es que hoy día Batman no les rindió como quisieran. De Batman, es súper buena. La vimos. Hicimos un podcast que no salió, pero hicimos un podcast de Batman. Sí. Eh, es súper importante. Está en la boca de todos. hoy día Batman es el súper más importante de todos. Pero si yo tengo, eh, yo soy dueño de propiedades intelectuales, las cuales no necesito tener solo un puntal, puedo tener los tres, los tres malditos puntales, puedo tener a Batman, puedo tener a Superman, ¿por qué no me pueden funcionar los tres juntos? Que, que, que ahí, ahí tienen un punto a favor en Marvel. Los hicieron funcionar. Claro. Tocaron algunos, modificaron algunos, que lo hicieron, pero lo hicieron bien. Y funcionaron unos con otros. Eh, y, y no te sé también que en el modelo hicieron funcionar a personajes que no eran los más vendedores, o sea, de hecho, lo comentamos un momento. Porque Marvel hizo funcionar mil veces. Tú lo has dicho mil veces, o sea. Sí, lo hemos dicho un momento. Y Iron Man, créanme, Iron Man, en el momento que se hace la primera película de Iron Man, no era ni el éxito de ventas de Marvel, ni estaba en la primera línea de Marvel, era un personaje que estaba en segunda línea, por mucho que haya sido de los más importantes en su, en su momento. Y salió la película y fue como, vamos para arriba con Iron Man. Súper. Y le funcionó muy bien. Modificando un poco el personaje, porque había que hacerlo, y todo lo que demás. Eh, yo creo que también, lo que tú, ese cristian tiene mucha razón. Tal vez Batman le causa mucho perjuicio a DC y Warner. Es demasiado potente como imagen y como personaje. Y se los come a los demás. Tal vez, injustamente. Mira, yo, yo no sé si culpar al, yo no sé si culpar al personaje de Batman. Y cul, escucha, perdónenme, pero yo creo que aquí los culpables somos nosotros. Somos los fanáticos, los culpables. O sea, en este mismo podcast hemos tenido diferencias de opiniones respecto a cómo se aproxima un personaje. Y porque, y parcializado de forma, de forma, de forma, hasta irracional. Porque Batman es un personaje que a todos les gusta. Y también hay esa relación con el modelo, con el modelo de historia que a la gente le gusta hoy en día. Y Batman lo representaba súper bien. Y Superman no lo representa. Superman no es un personaje de la actualidad. Superman no es un personaje oscuro. No le gusta ser el chico malo en la historia. Y entender eso puede estar todo. Todos sabemos, y también hemos escuchado a más de algún fanático hablar mal del Capitán América. Y tú sabés perfectamente que no entienden al personaje. Tú sabés perfectamente que no entienden al personaje. Cuando te salen con la misma, y en el caso de Superman, cuando te salen con la misma cantaleta de siempre, que la representación que hizo Frank Mille en el Dark Knight Returns, no, es que ese es Superman. No, ese no es Superman. Y cuando te hablan de... Cuando te hablan y te hace... Dale, dale, dale. No, no, por favor. Sí, es que eso también... Sí, es que eso habla también de... Bueno, el desconocimiento mucho del personaje que también... Que al final de cuentas, ya lo hemos conversado, incluso tú conmigo, hemos conversado que al personaje se le ha tratado bien en los cómics en este siglo, pero con historias que no tienen que ir con los superhéroes. Las mejores historias de Superman en este siglo y a finales del siglo pasado no tienen que ir con el Superman deteniendo un meteorito. Tienen que ir con el Superman que crece en una granja. Tienen que ir con el Superman que tiene el cuestionamiento de Ok, ¿qué soy? ¿Soy un dios? ¿Soy una persona? ¿Soy un tipo de cáncer que quiere tener un hijo y estar casado con una mujer y pagar una hipoteca? ¿Qué soy? Y ese tipo de cuestionamiento, llevarlo a la pantalla, que de cierta forma, Fernando mencionaba el retorno de Superman, que tú y yo sabemos, o sea, todos los que estamos en este podcast, Fernando, tú, yo, todos los que hemos participado y los que estamos acá, estamos de acuerdo que lo que quisieran hacer fue una continuación de Superman de Donner. Y eso fue lo que se malinterpretó. Porque como era Superman y teníamos todo esto de, como este nuevo revival de las películas superiores, estaban buscando algo diferente. Y como que de cierta forma el error fue no avisar, oye, no, este es Donner, Superman 6, por decirlo de cierta forma. ¿Ya? Y es el retorno de Superman. Y ese Superman tenía un cuestionamiento de ese tipo, era como, yo vengo llegando a la Tierra y resulta que toda la vida que tuve en la Tierra se perdió, pero sigo siendo el mismo tipo que estaba en la Tierra. Y resulta que ahora me aparece un hijo, ¿cómo me voy a mover con este hijo? Y esa, lamentablemente, ese fue un experimento trunco porque yo creo que el primer error fue no avisar. El primer error fue no decir, ta, 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 momento, este no es el nuevo Superman, de hecho es el Superman viejo. Incluso es pre-crisis. Y los fanáticos de los cómics somos gente difícil de, somos gente un poco estructurada con los conceptos, en ese minuto a la gente no le gustó que hubiera un hijo y hoy día nadie se lo cuestiona. Porque gustó que hubiera un hijo, pero al hijo lo hicieron grande y no les gustó. Los fanáticos de los cómics, o sea, uno basta con que se meta a foro y se encuentra con tipos bastante conservadores, un poquito retroagrados, en muchos casos. Pareciera ser que el fanático del mainstream es de una forma u otra. Ahora, yo puedo entender que tal vez la gente que nos está escuchando ahora y tiene todo el derecho a no concordar conmigo respecto de cómo no voy a conocer a Superman, cómo no voy a conocer. Pero si tú le preguntas y te metes a foros, yo participo en varios foros de Superman, yo siempre me mato de la risa. Y de hacer porque yo no veo esa perspectiva. Yo no soy fanático de memorabilia de Superman. La tengo, evidentemente. Pero yo no estoy preocupado de comprarme la última estatua porque me parece una tontera. Yo estoy preocupado de comprarme el último cómic de Superman. Yo soy fanático del cómic. Del origen. De la base. Ahí está. Y si tú le preguntas, y esto se aplica también a los fanáticos de Marvel. Entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son los fanáticos? Hoy día tú preguntas quiénes son los fanáticos de Marvel y resulta ser que la gente fanática de Marvel es la gente fanática del cine de los superhéroes. Y está súper bien. Porque si cae uno, por lo menos, ya es un plus. Y además porque es una plataforma que está destinada a más gente y no solo a los fanáticos del cómic. Y por lo mismo uno se encuentra de repente con conceptos y gente que no entiende y uno va al cine y está la típica polola hablando con el pololo que el pololo le explica todo a ella. ¿Y ese quién es? ¿Quién es Mario? Claro, para la gente que no es chilena que está escuchando el podcast, cuando digo pololo, son los novios. Novios y novias. Pero antes de comprometerse. Cuando estás saliendo. Antes de comprometerse, claro, por si acaso. Es un concepto que nosotros usamos. Cuando uno ya está más comprometido o se casa, uno entiende que no va a entender. Así que voy solo. Voy con amigos. Claro. A mí mi señora no. Para llevar estas cuestiones. Entonces, pero es eso. O sea, entonces, claro, las palabras del nuevo presidente de este conglomerado son caen de cajón. Ahora, ¿irán a hacer algo o no? Pero también es para tomar un poco de control porque mucho comentario respecto de que se va a hacer una película es que la película que se va a hacer no es de Superman, es del Superman negro y este gallo, el Tennessee Coates, que se ha demorado en hacer el guión pero que ahora sí que lo va a sacar. Y por otro lado tenías a la a la ex señora de la roca que cada dos meses va y obliga que los tontos crean que esta vez sí que sí estamos en negociaciones para que Henry Cavill vuelva. Yo creo que esa mujer pesca el teléfono, llama a alguien y le dice hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños que espero que tus niños estén bien. Tweet. Estamos en conversaciones con la nueva gente, la nueva producción de Warner Discovery para hacer la nueva película de lo que sea. No, no es cierto. Llevamos como tres años y ahora sí que sí. Ahora sí que sí y estamos a puertas de y sale Henry Cavill mostrando un personaje. Henry Cavill se creó Superman y me parece bien porque el desgraciado es Superman. Yo salvo Christopher Reeve que Christopher Reeve nos convenció que era Superman. Henry Cavill su sola presencia te hace pensar que el desgraciado es Superman. No, no hay que negar que esa figura es Superman desgraciado. Esa figura que tiene el tipo no puede hacer nada contra decir sí, este compadre es Superman. Claro, claro. O sea, y aquí no puede, tenemos un man crash con él y todo el tipo es una cuestión objetiva. El tipo el tipo es lo que es, ¿cachai? Es Superman. Es Superman. No hay nada que hacer con el tipo. Entonces, por lo mismo perderse la oportunidad de mantenerlo aunque sea una película más. Ahora, ¿yo cómo lo usaría? Yo, que la pregunta de Fernando es decir, sorry Fernando por alargarme de forma extendida. Pero, un momento, un momento. Por eso lo pregunté porque necesitaba de tu vaca para hacerlo. Claro. Un momento. Fernando sabía dónde se estaba metiendo así que tú dale nomás. Además, este es el podcast para eso. Así que, si no lo hacía aquí, ¿a dónde lo vaya a hacer? ¿Cachai? No, dale, dale. Yo, en su minuto se habló harto de querer usar a Henry Cavill como una especie de conector en el resto de las películas. Y eso tal vez hubiera sido bueno, pero eso implicaba, a Henry Cavill todavía está con contrato con Warner, que eso es lo estúpido de todo esto. A Henry Cavill todavía le falta una película. Sí, o sea, Henry Cavill está comprometiendo a la que venga, pero no la han hecho. No la han hecho. Claro, porque basta con que él lo use en una película y el contrato se acaba con él. Y hay que entrar a negociar de nuevo. Y por eso siempre se habla de negociación, porque es para las siguientes películas. Y por eso no se usó al final, porque implicaba un negocio extra. Y cuesta pagarle a un gallo que es igual a Superman, que se parece a Superman y que es Superman, el gallo tendría el toro por las astas. Entonces, por eso el maltrato que le han dado. Yo creo que al gallo le han dado un pésimo trato y el tipo ha sido un caballero suficiente como para seguir haciéndole publicidad al personaje sin que se lo pidan. Y eso demuestra también que le gusta. Eso demuestra también que le gusta. Eso demuestra que le gusta. ¿Podríamos tener un nuevo Superman? Podríamos tenerlo. Pero yo creo que todavía le queda un poquito de cuerda a Henry Cavill como actor, especialmente porque la representación del personaje de Superman hoy día es un superhéroe más viejo. Y eso no se podría perder. Ahí tú tienes la posibilidad de que tengamos un Superman crepuscular tipo Logan. Con otro tono, o sea, no me malentiendan. No quiero que hagan un Superman que termina mal como Logan o que termine una historia triste como la de Logan. No, las historias de Superman tienen que ser esperanzadoras porque es Superman. Si Superman no puede darle esperanza al mundo, entonces no te sirve. yo cuando hablo de una historia crepuscular me refiero a Superman papá diciendo ya la hice. Eso. también el Joker es buena pero el Joker también le juegan contra hartos conceptos y es reconfirmar que la gente no quiere ver ese tipo de historias. O sea, allí tení varios temas que el Joker es muy contradictorio. El Joker no encaja con nada salvo consigo mismo. Que eso está súper bien está súper bien para mi gusto como una película. Yo creo que todo director tiene derecho a hacer una película coherente en sí mismo. Dicho lo anterior el director agarró un montón de cosas pescó la juguera y lo hizo súper bien. Que eso también tiene su mérito. Ya mezcla las cosas lo hace súper bien. Pero de ahí a tratar de encajarla que es lo que algunos obcecadamente tratan de hacer. Es como no, sabes que el Joker es una película que se sustenta en sí misma es súper buena en sí misma tiene la raíz del personaje perfectamente para mi gusto pero no le pretendas meter nada más. No, es que encaja con esto no encaja con nada. Es que tiene que ver con el del cómic no, no tiene que ver con el del cómic tal vez se inspiró sí pero esta cuestión es una ejecución única es un one shot ¿ya? Es coherente consigo mismo le quedó súper bien disfrutémosla porque es muy buena y lo otro darle esas como sustentos filosóficos al Joker al personaje sobre la base del Joker en la película no cacháis donde estoy parado no hay ningún sustento filosófico en el Joker el Joker ha sido extremado es el mismo problema que tú tienes que lo vamos a hablar en ese momento cuando hablemos del era apocalipsis que hemos hablado un poco también que pasa con Superman que son estos personajes que son tan poderosos que se ha extremado tanto a la definición que usarlos es complicado el Joker no es poderoso en el sentido que no tiene superpoderes pero se ha extremado tanto a su nivel de locura y maldad que ya es casi el diablo en este momento en DC y usarlos es muy difícil por eso es que mejor lo dejan guardaditos si de hecho me acuerdo que una vez lo conversábamos en el podcast no sé si estabas Fernando que conversábamos que buenas historias de el Joker hay poquísimas el Joker es más bien una presencia es una entidad es una cosa que está ahí dando vuelta en contra de Batman pero así como Joker protagonista o Joker coprotagonista junto con Batman son dos, tres el resto no el resto son historias complejas son historias en donde en realidad el Joker es una entidad contigo Cristian hicimos Arkham Asylum que claro el Joker es una entidad es un concepto pero en sí mismo el tipo tiene que cinco viñetas diez líneas y eso fue es el concepto el personaje catalizador el que cataliza para que la acción se desarrolle o sirve como la búsqueda del arquetipo para luchar al final pero es el camino para llegar a esa lucha la que funciona con el Joker o sea es como la revista es como la serie del Joker que está saliendo actualmente no sé si terminó ya ahí puede que Fernando nos corrija que la serie del Joker en realidad es del Joker pero en realidad es de Gordon es lo que decimos usar al personaje es complicado es complicado bueno no sé cerramos concepto Cristian opinión sobre lo que viene en Discovery Warner yo en lo personal con lo que has hablado creo que estoy súper emocionado me parece que cortar intermediarios especialmente en términos gerenciales buscar que los programas se hagan bien Discovery además la gente de Discovery porque esto partió partió originalmente como un joint venture después resultó ser en realidad una fusión donde o sea formalmente le han dicho que es una fusión donde en realidad es una compra AT&T sale del juego acá tú y yo sabemos que una cosa es la cosa que tú presentas legalmente y otra es la que ocurre en la realidad legalmente la tienes que como fusión porque les conviene por temas impositivos por temas de un montón de cosas pero esto es una compra y Discovery está lo suficientemente tiene las ganas suficientes incluso como para dejar sus propias cosas ellos ya han sido claros que el Discovery Go creo que se llama o la aplicación la app de Discovery la van a fusionar con HBO Max que es la que funciona mejor que es el otro la Discovery nació muerta esa cuestión yo no creo que nadie la esté viendo no no claramente entonces son capaces de eso y son capaces y lo que decías tú en estas fusiones todo el mundo se puede ir literal así y en la primera semana ya tuvimos despidos buenos y interesantes si yo estuve presente en Santiago Santander así de viejo soy para el que no sepa para nuestros usuarios o auditorios más jóvenes de Chile antiguamente había un banco que se llamaba Banco Santiago que se fusionó con el Santander que de hecho por eso les digo el tema de las fusiones Banco Santiago y Banco Santander se fusionaron manteniendo Banco Santiago como titular pero cambió de nombre a Banco Santander eso fue lo que ocurrió legalmente yo leí todo el tema legal y fue como wow en medio en reo para ir a unos impuestos que tenían que pagar por ahí bueno y ahí vino la matanza interna la lucha interna la reestructuración interna y al final de cuentas el banco salió super fortalecido de esa cuestión o sea fue un periodo un poco tormentoso de dos años pero Banco Santander salió de ahí oliendo a rosas y con una armadura que no lo han podido parar o sea sigue siendo el banco muy importante de Chile en este instante entonces yo espero que le va a ser lo mismo a Warner Discovery no sé Fernando opinión yo quiero que sigan sacando provecho viviendo la plataforma de HBO Max más series también está el tema que es muy probable que CW mate casi todo el Arrowverso el próximo año así que tenemos que esperar que reinventen algunas de las franquicias de ahí y sigan presentando proyectos está en carpeta la serie de Constantine todavía está la película de la liga de la postura pero varias cosas más en carpeta entonces concordemos una cosita Fernando concordemos una cosita Fernando el Arrowverso huele a muerte hace rato yo lo único que voy a decir que de lo antiguo que quedaba o que germinó en el Arrowverso creo que Leyendas del Mañana es lo que mejor salva dentro de todo con respeto a los fans de Flash pero Flash desde la cuarta temporada para adelante no se cayó pero muy mal Super Chica creo que cerró bien Black Lightning también creo que fue el toque urbano callejero racial que hubo aportó Bad Woman lo único que mejoró al menos al tener esta otra chica la que dedica al este creo que sea como la nueva Bad Woman ella aportó al personaje aportó al mito de Bad Woman no porque no esté la otra actriz que tuvo varios problemas no solamente por esa lesión que tuvo en una escena de combate sino que hubo más cosas que se subo mucho tiempo después pero hay que rescatar lo que lo que funcionó realmente lo que da resultados y el resultado lo estaba dando leyendas del mañana que era un mix entre Liga de la Justicia con Doctor Who y funcionó oye en general cuando meten a Doctor Who como referencia va bien la cosa al menos al principio como que como que vean más Doctor Who porque la verdad se está ocupando un montón de cosas extrañamente Doctor Who funciona en todos lados menos en Doctor Who o sea sí a ver pero a ver tuvo ese revival al principio de este siglo que estuvo muy bueno o sea yo creo que yo considero que esas etapas no no me refiero específicamente no la última temporada porque Flux yo me gustó pero lo que estuvo antes bueno todo lo que viene con Chibnall tienen que meter las patas de vez en cuando a ver también la serie lleva años de día que nosotros pues yo soy ya harto va a sescar no se los 50 a los 60 años entonces eventualmente tenían que meter las patas en algún instante y yo creo que también hay que concretar que Doctor Who tuvo su época dorada este siglo con esos dos personajes que fueron Doctor Who con David Tennant y con Matt el otro personaje Matt Smith sí Matt Smith exactamente con esos dos yo creo que fue la época dorada de hecho fueron los que yo creo que lo que la mayoría vio era en eso porque se dan cable aquí en Chile entonces la verdad esos dos personajes esas historias estaban muy buenas también ahí el guionista estaba en su gloria también pero bueno dicho lo anterior vean Doctor Who porque si ustedes se fijan lo hemos ocupado como referencia en muchas cosas y es porque efectivamente el Doctor Who ha inspirado muchos otros tanto guionistas dibujantes guionistas de cine guionistas de cómic guionistas de serie que actualmente son los mismos que eso está es una cosa que yo me gusta de este siglo que ya no existe esa gran discriminación de que no tú haces televisión es como no usted hace guiones para qué los vamos a usar ahí vemos para cine para televisión para cómic una cuestión que agradezco este siglo el haber terminado con ese tipo de segregación autoral por decirlo así pero bueno uno experimento que tengamos un nuevo Doctor Who dentro de los próximos meses si ya ya estamos llamados para otro Doctor Who de hecho ya estamos ojo de hecho la próxima semana creo que es uno de los especiales ah ya ya de los últimos tres que tiene la última Doctor y claro siempre siempre el gancho es que se presenta o sea igual uno sabe antes pero que se presenta formalmente en el último capítulo se presenta una imagen del siguiente Doctor o como lo hicieron ojo como lo hicieron con con ella lo hicieron aparte fue como un anuncio X que ella aparecía caminando en un bosque y decía presentando la nueva probablemente hagan una jugada similar y candidatos hay N N candidatos sí porque mi fe mi fe que tenga que ser el actor de de y y crowd no sé si viste esa comedia británica el negrito sí ah el negro ese 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 me encantaría que fue ese bueno porque realmente me cagaba en la risa con su personaje ese compadre pudiera ser un gran bueno ojalá mira yo creo en todo caso que ya a los que se quejaron cuando Doctor Fu fue mujer para mí fue una ridícula Doctor Fu la idea es que cambie siempre no hay ninguna objeción a que sea mujer afro chino porque para empezar en un extraterrestre que se metamorfosea cada cierto tiempo cualquier crítica al respecto me parece ridícula ridícula sin nivel aparte que siempre preguntaba si era era perirrojo o era mujer sí sí o sea no sé no sé bueno Fernando más noticias en realidad en realidad sí una fresquita solamente que ya dieron luz verde a la serie de los jóvenes detectives muertos ya se viene es un hecho se viene la serie de estos jóvenes muertos fallecidos detectives que aparecieron en la última temporada de los patrón se me había olvidado sí pero ya ya es ya es un hecho ya HBO de nuevo que se haga una serie así que bien para los fans de los personajes de Vertigo y quienes van a estar encargados de la producción y dirección son los mismos mismos team que fue responsable de Supernatural vamos a tener ya ok vamos a tener adolescentes en conflicto sobre Natural así así que piensen que está bien eso eso sí era eso no no me estoy quejando yo digo para pasar como que ya divino los tiros si van los de Supernatural uno ya sabe para dónde van a disparar no digo que esté mal porque de hecho Supernatural para el que no sepa la historia de Supernatural ha durado tanto porque han convencido al productor que es dueño del concepto la marca y todo a punta plata como él dijo no esto va a durar tres temporadas oye pero ah bueno ya cinco y con la quinta temporada los mató y fue como pero no vamos a dejarla acá y le dieron más plata y seguimos ¿cuántas temporadas fueron? ¿como once? ¿siete? no ¿12? ¿13? ¿13? ya pero ¿13? ¿13 en poder fracción y aparte hubo una serie animada? sí también también y si habla de una precuela también de la historia del papá pues si si toda esta cuestión debería del papá o sea tenís cantado hacerla al decir el papá pero ahora valga decir que eh Supernatural tiene una fanaticada que es muy grande eh en la Comicon me tocó compartir con alguna de las fanáticas eh pues estábamos al lado con el stand del Daily Mail eh así que si por ese motivo llegaban a estar escuchando esto eh les mando un saludo porque eran muy simpáticas eran bien choras y era y yo era una persona que no conocía Supernatural eh eran súper amables en explicarte eran súper abiertas en invitarte de participar y en y en engancharte con la serie reconozco que no lo resultó conmigo porque igual lo enganché pero igual pero igual por lo menos ya no me siento tan tonto de no saber nada de Supernatural todo lo que sé de Supernatural lo sabía gracias a ellos así que valga mi saludo chiquilla fanática eso la historia de los Winchester que al final de cuentas terminó siendo una historia súper rica tiene sus propios conceptos terminó siendo una especie de serie culto lo que te dice la fanática que sí tiene que ver con que los tipos eran guapos eran dos medio hermanos bien guapos cada uno con sus personalidades a uno le dan un sino trágico un destino final bastante traíste que al final de cuentas no es porque es parte de todo el tema o sea en un momento el productor dueño de la marca y guionista mató a los personajes y después siguieron yo me acuerdo esa cuestión es como no ya ahora termina y mataron a uno y ahora están en el infierno ya no me dio muchas gracias esa cuestión pero bueno como sea me parece una noticia super interesante porque es un personaje de la Doom Patrol otra vez la Doom Patrol la serie imposible una cuestión que yo nadie la no me vengan con Agustín nadie vio venir esa cuestión nadie Doom Patrol en en Warner fue un no sé cómo calificar pero fue genial y también por lo mismo yo considero que está bien que la serie quede ahí que sea corta que tenga ¿cuántas fueron? ¿tres temporadas? ¿me parece? sí tres temporadas que lo hayan dejado en tres temporadas y y que que hagan spin-off me parece genial pero que dejen la Doom Patrol ahí porque ya fue y está súper bien y sigamos adelante agradezco la cucaracha eso ¿más noticias Fernando? dale acércate al micrófono a ver este es tu tema Fernando juegue voy a hacer la introducción vamos a hacer la introducción y vamos a vamos a requerir explicaciones bueno como escucharon los que hayan escuchado el capítulo anterior hicimos la sección Pauta al aire que es una sección que nace espontáneamente en este podcast de vez en cuando y se llegó la decisión de que íbamos a hacer una un especial celebrando el capítulo 200 que fue el capítulo pasado hablando de cómics que hayan llegado al número 200 y comentando el cómic del número 200 como resultado de eso Fernando gentilmente nos tiró unas historias para leer que pudimos leer algunas porque tiempos no hubo y miren en resumen probablemente hemos leído la agrupación de cómics más variopinto en mucho tiempo dentro de todo estuvo divertido al menos la lectura para mí me salté de Spiderman porque yo vuelvo a reiterar yo tengo un tema yo lo reconozco yo tengo un problema con Spiderman hay ciertas cosas que me gustan pero a mí el personaje no me llega y lo he intentado en serio que lo he intentado de verdad lo he intentado y no me llega pero bueno no se trata de mí se trata del cómics vamos a empezar con vamos a empezar con la Liga de la Justicia Liga de la Justicia 200 Liga de la Justicia 200 fue publicado en marzo de 1982 es un especial en donde aparece una serie de autores bien interesante lo tengo aquí bueno para empezar es un especial de 62 páginas aparece Jim Aparo Terry Justin Brian Boland Brett Redding Brad Broderick Jerry Conway Frank Jacón Jacoya Dick Giordano Carmino Infantino Jill Kane Joe Cooper y George Perez o sea puros nombres que uno conoce aquí no salvo tal vez uno u otro uno dirá no me acuerdo qué cómics tendrá pero todo el resto son nombres que uno ha leído más de una vez y es una historia bien curiosa porque bueno para empezar es una historia que lo comentaba Cristian homenajea la historia de la Liga de la Justicia también tiene que ver mucho estamos hablando de la Liga de la Justicia precrisis así que una cosa que tiene mérito de este tipo de historias son el que no había como límite al guión básicamente le decían a los guionistas escribándonos y hasta cierto punto eso se agradece porque de cierta forma sí son historias más cándidas son menos complicadas son más sencillas más simples de atacar pero también eran muy imaginativas y aquí lo que hacen es tomar una historia clásica de la JLA y la desarrollan haciendo como una especie de segundo de capítulo 2 de hecho la historia aparte contándote como eras una vez hace mucho tiempo que teníamos a los siete más poderosos personajes del mundo forman una liga y en un instante se tuvieron que enfrentar a una serie de personajes extraterrestres que derivaban de un meteorito que cada uno tenía poderes especiales y tuvieron que enfrentarse cada uno de los siete personajes de la Liga de la Justicia a uno de estos invasores y los logran derrotar eso aparece en los primeros cuatro o cinco páginas y de ahí se desarrolla la historia a ver Fernando cuéntanos un poquito esta historia cómo llegaste qué te pareció por qué por qué no hiciste el evento cuéntanos o sea partimos de la base de que siendo capítulo 200 creo que debía haber sido momento de homenajearnos y contar acerca de estas historias o de títulos que llegaron al número 200 porque llegaron al número 200 de una publicación de cómic es para que las historias que estén dadas ahí sean impactantes o marquen un antes y un después para que sucedan más cosas con el personaje o la agrupación de héroes que aparezcan ahí entonces esperaba que porque yo no leí no había leído ninguna o por lo menos no recordaba haberla leído ok ok para sorprendernos si realmente estas historias han envejecido pensando en la persona que la compró la leyó en esos años porque estamos hablando del año 80 85 más todavía no perdón 82 marzo de 1982 82 liga de la justicia número 200 no es importante para saber que este este gran listado de creativos para esta para este número tan especial número 200 del primer volumen de la liga de la justicia es importante o sea que estos gallos tendrían que haberse forzado N para que fuera una historia que impactara al lector que mostrara que la ley de la justicia todavía podía ser un buen título para ver con todos los personajes metidos entonces la apuesta era alta y lo fue bueno ahí la comentaremos ahora empecemos o sea yo no voy a hablar mucho de la historia porque en realidad la historia es medianamente simple yo creo que Cristian comentaba que esta es una historia que homenaje antes de que empezáramos el podcast homenaje como la historia de la liga de la justicia ya es una historia ahí está miren miren es una historia que hace un homenaje a la liga de la justicia en el sentido que toma una historia antigua que es la lucha contra los alienígenas que surgen del cristal ¿cómo se llama? Aperax ¿cómo se llama? Aperax 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 el cristal o sea el meteorito Aperax que finalmente adentro del meteorito venían una serie ¿por qué les estoy contando esto? porque esto simplemente aparece en las primeras cuatro páginas o sea no hay un spoiler y los derrotan ¿por qué? porque la liga de la justicia puede derrotar a cualquier es el fin de la liga es un resumen es un resumen de la historia del del Justice League 9 claro esa es la gracia pero y el Justice League 9 se llama el origen de la liga de la justicia y de hecho si ustedes ven los personajes que aparecen en una viñeta aparece la Wonder Woman con unos shorts y unas sandalias con tiritas y ciertos diseños levemente anticuados incluso para la época levemente o sea haciéndote una referencia de que eran personajes que estaban referenciados anteriormente perdonen perdonen la posición de la imagen pero es la única que el coche primero que sale que está que está como agachada y ahí está con la timita y son sandalias de tipo tira y eso te hace una referencia a que es son personajes que llevan tiempo decías Cristian pero no te corté justo en medio de la no 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 o sea que lo que decía era que esta historia del origen se usa esta historia del Justice League 9 pero no es la primera historia de la Liga de la Justicia porque en general todos saben que la primera historia de la Liga de la Justicia es una lucha contra Starro que es en un Brave On The Ball yo creo que debe ser por eso porque como es el Brave On The Ball que es cuando surge la Liga de la Justicia en realidad pero no era el título de la Liga de la Justicia y lo otro es que también tiene que ir con la formación porque esta es la formación más poderosa estamos hablando de Interna Verde el Martian Hunter Superman Wonder Woman Batman Aquaman y Flash que también es lo que nosotros entendemos que es como la Liga de la Justicia base o la Liga de la Justicia más fuerte que lamentablemente en la actualidad al Directive Marciano lo cambiaron por Cyborg que es un personaje que a mí no me gusta en esa posición especialmente que a su vez tiene su razón de ser tampoco es tan ilógico lo que pasa es que a mí no me gusta el personaje pero tiene su razón de ser que es como hacer pasar a uno de que era de la Liga que viene viene a ver viene de la Doom Patrol después pasa con los titanes y ahora te lo pasan a la Liga de la Justicia es como el tipo que ha ido quemando tapas por decirlo de cierta forma entonces tiene mérito para estar ahí lo tiene pero no me gusta no me gusta un tema de gusto siempre me quedo me enredado con eso ¿es de la Doom Patrol? sí el Cyborg es de la Doom Patrol nace ahí ahora podemos discutir si el mismo Cyborg de la época era de la Doom Patrol no pero ahí nace y es el mismo personaje yo es que si me acuerdo que era de la Doom Patrol clásica era era déjame corregir es Biz Boy Biz Boy pertenece a la Doom Patrol Biz Boy porque Biz Boy fue protegido de de la de la Elastic Girl sí claro cuando estuvo cuando estuvo de pareja con el con el con el talo sí pero yo tengo la idea de que el concepto de Cyborg es de los dibujos animados sí el Cyborg llega a la Liga en los dibujos animados pero siempre ha sido de los Titanes fue presentado sí tienes toda la razón tienes toda la razón yo estaba mal yo estaba mal y el Cyborg solamente es presentado como necesito hacer esta excusa en la serie de la Doom Patrol sí eso sí es presentado es presentado y eso eso sí lo tiene porque de hecho yo leí ese cómic hace mucho tiempo pero no me acuerdo con lo que decía pero por eso tengo metido que es de la Doom Patrol pero aquí estoy regresando a la biografía ficticia y no tienes razón cuando me refería a la serie de Doom Patrol me refiero a la serie de televisión con cómic bueno es Miss Boy entonces yo también me confundía con eso pero claro son tantas ya son tantas formas distintas que te muestran los cómicos y yo es fácil confundir bueno y como sea actualmente lo reemplaza Cyborg al directivo marciano y no me gusta no hay caso que me guste y es como aparte que cuando tú tienes un personaje con tecnología a tal nivel que ya es magia a mí me molesta porque es tecnología o sea si me vas a usar tecnología usa tecnología hay ciertos temas con el uso de energía pero ya ponte tú un poco lo que pasaba también con el Batman de Snyder una de las cosas que no me gustaba de Batman de Snyder era el uso de tecnología que tenía que ya llegaba a un punto que era absurdo era como que era un Iron Man con capita entonces no me gusta esa cuestión pero son manías de uno no tiene que tanto con la historia como con el personaje como sea bueno se usa esta historia para hacer una referencia para decir oye esta es la liga antigua y después pasamos a la liga que existía en ese instante que la liga que existía en ese instante en 1882 no era la formación original sino que era una formación 2.0 como diríamos en la actualidad no es como la reserva sino que era la liga de la justicia estaba formada por otras personas que estaba Firestorm Elungated Man sí Elungated Man Green Arrow Hawkman Green Arrow Canario Negro Hawkman Satana Retornado Elungated Man y Firestone ¿Qué Firestone? dime y también tenían a Superman y Batman eventualmente Atomo 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 y Atomo Atomo también no no este es Atomo el Atomo el Atomo el que se chica sí a Firestone habla un poquito de Firestone porque a mí siempre me ha gustado el personaje porque de hecho Firestone tenía serie de televisión Firestone tenía serie de televisión y a mí me gustaba mucho el personaje cuando era chico cuando crecí leí un poco más de Firestone a mí me entró un ¿en serio? sí Firestone tenía serie de televisión no sé si el solo no me acuerdo si era el solo o dentro de los personajes pero este no era fue parte del de la de la liga de los super amigos pero cuando tuvieron ese cuando salió las figuritas que eran de respecto cuando llegó Darkseid él jugaba Darkseid sí era cuando era la primera aparición de Darkseid en la televisión pero tenía capítulos solo él de repente Firestone es un personaje que lo han usado curiosamente harto para ser tan extraño ¿por qué digo? porque el poder de él es manipular los átomos y eso lo hace un tipo super poderoso o sea puede controlar la materia y lo ocupan re poco yo creo que por lo mismo yo creo que es porque es demasiado poderoso ¿cómo lo usas? el tipo puede hacer lo que sea puede transformar el metal en agua porque puede reestructurar los átomos en la forma que se le ocurra ese es su poder y ¿cómo detienes a alguien así? o sea el tipo literalmente podría destruir a Superman así y el resto muéranse es muy extraño como personaje pero es muy poderoso y a la vez muy divertido porque el Firestone de esta época que ya tenía más encarnaciones el de esta época era el original que era un profesor un físico con un estudiante universitario en donde se fusionaban para generar a Firestone Ronnie y Raymond claro se fusionaban para generar a Firestone por un accidente que tuvo el físico al momento de desarrollar un experimento terminan fusionados y cuando se fusionan el que controla el cuerpo es el chico con la conciencia del profesor dándole vueltas como una especie de Pepe Grillo entonces tenías toda esta disputa como generacional entre comillas o una especie de voz omnisciente que le decían oye pero cómo estás haciendo esto y se podían defusionar entonces cada uno tenía su vida era interesante a mí me gustaba mucho como personaje se ha usado poco yo creo que en parte porque es demasiado poderoso se les pasó la mano ahí con la asignación de los poderes a los guionistas y aquí parte la historia con él que yo creo que en parte es como para decir ¿saben qué? la liga de la justicia no está muerta porque además el personaje era un posadolescente era un chico universitario que vivía su vida universitaria entonces tenía comentarios como no se parecen a las porristas de no sé qué que son comentarios que quedaría muy mal en otros personajes pero no en él porque era un chico de 19 años prácticamente luchando como superhéroe y bueno ya que se enfrentan se enfrentan a que de a poco empiezan a aparecer los personajes de la liga original a buscar este trozos de de este meteorito que cuando vencen originalmente a la a los invasores de estos meteoritos los dejan enterrados en diferentes lugares para separarlos porque si el meteorito se vuelve a unir podrían volver a surgir los 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 enemigos y en realidad esta historia se trata de cada uno de los siete nuevos enfrentándose en pareja o solo a los siete originales y ver cómo se enfrentan y obviamente salen derrotados porque los siete originales son más poderosos no sé Fernando opinión cuéntame un poquito qué te pareció la historia en sí mismo mira antes de eso quiero destacar que el gran apartado gráfico que hay porque son dibujantes top del momento estaba hablando del 82 me dijiste 1982 marzo de 1982 mira tenemos a un Gimaparo que aquí aquí dibujaba aquí dibujaba sí dibujaba y le toca le toca la historia de Aquamanco retornado sí tienes a Jill Kane dibujando a dibujaba a Linterna Verde con Nato no me toco a Linterna Verde sí con Nato sí Brian Boland creo que el que más destaca porque Escanero Negro con Flecha Verde contra Atman Joe Covert lo tienes con Hawkman contra Superman Patrick Broderick lo tienes con con justamente Firestorm con Marchaman Hunter Germain Infantino con Flash y Elongated Man o sea son son de los top y más encima tenés a Dick Giordano que era de los top y dibuja la historia de Santana con la mujer maravilla y un elemento un elemento a considerar que hay una cosa que hemos conversado aquí los tipos tuvieron el tino el aprecio la buena colaboración de mantener cierta línea de dibujo ninguno se fue para su lado 100% todos trataron de mantener cierta coherencia gráfica que se agradece porque si no esta cuestión hubiera sido una cacofonía de imágenes que ya no hemos enfrentado eso pero en cuanto a historia creo que es lo que mencionaba un poco que se debe un poco la época que son mini enfrentamientos que tienen como decías tú la formación nueva la formación clásica y en relatos cortos es como Avengers vs. X-Men pero en un solo número ojo y cuál es la gracia porque se supone que en el número 9 de la liga de la justicia se enfrentan a unas criaturas que son de este planeta Apelax que vienen en fragmentos de kriptonita ojo sí ah, cierto el fragmento de kriptonita entonces que vienen estas criaturas en este asunto se separan en un fragmento que uno lo fondea y pasa el tiempo que pasa que el giro inteligente con respeto a la época sí es que ellos habían de cierta manera hipnotizado para que en cierto punto en cierta época de la inclinación de las estrellas no sé si se fueron a medio volar se despertara ese control mental que tenían de los miembros de la liga de la justicia original contra los que se habían enfrentado para que ellos buscaran estos fragmentos los juntaran y volvieran ellos a revivir de cierta manera esa era la jugada pero además tenía otro punto mala premisa pero además tenía otro punto mala premisa lo primero era que como acaba de decir cristian eran clones los originales los primeros que se enfrentaron eran clones esto iban a ser los reales pero además de eso todo esto era para haberse enfrentado previamente a la ley de la justicia y conocer los poderes de los personajes para así poder derrotarlos en el segundo enfrentamiento lo que tiene un giro argumental súper interesante que claro era bastante corta entre comillas ustedes vean 72 páginas poco en realidad son dos números y fracción porque en esa época los números tenían 32 páginas ya o sea 64 con dos números un poquito más de dos números este capítulo ahora casi tres ya no es tanto y ese giro a mí me pareció interesante más allá de que no lo hayan usado específicamente bien porque claro la excusa es que como se enfrentan a esta doble liga de la justicia no tiene nada que hacerlo estos seres que además cada uno tenía como un poder de la materia había uno que era de cristal otro de diamante otro era madera piedra fuego y no me faltan dos y eso a mí me parece súper interesante no sé perdón Fernando te había cortado ¿seguías? no si la clásica el clásico formato de historia de cómic tienes a héroes del mismo bando que por una razón X y que el motor de la historia se enfrentan se pelean uno derrota al otro después dicen oh cielos estaba equivocado tengo que unirme con ellos a combatir al villano mayor y obviamente los derrotan porque además este número o sea aquí sorpresas no hay pero hay hay dos cosas que yo creo que sí son muy más bien diría tres tres que son destacables no sé Cristian qué opinas tú voy a dar la permisa tú desarrollala si qué quieres uno si bien son dibujos añejos porque son añejos no están tan pasados de moda o más bien se entiende la calidad a la época y el dibujo es tan bueno que es grato leer dos la historia al menos fluye que hemos leído historias que no fluyen o sea esta historia fluye ya y la tercera es que para la época está súper bien si tú has leído cómics de esa época es como o sea es que este guión está súper bien en comparación con otros que hemos leído de ese momento no sé sí yo creo que el fiel reflejo del cambio es el puntal de Green Arrow porque la historia también la historia como era una historia de homenaje se usó también a dos personajes extra que son Snapper Card y a Adam Strange ese me cayó pasado que son dos personajes claro que son dos personajes que se utilizaron en la liga en los primeros años y Adam Strange aparecía de vez en cuando porque siempre es un buen personaje que se va usando de vez en cuando y también los utilizaron porque eso va a dar a Hawkman con Adam Strange fue apito de nada pero era era solo para agregarlo y bueno el punto es que cuando aparece Snapper Card en el satélite de la liga ¿quién soy tú? porque ya era un personaje que estaba fuera de moda tener este compañero esta especie como justo que hablamos del Doctor Who mira a este companion ya no era tan relevante pero todos los héroes sí conocen a Green Arrow porque Green Arrow era de la época pero yo creo que no es Green Arrow ellos mismos comentan porque a todo esto las versiones las versiones de los superhéroes originales están hipnotizados se comportan y actúan como los héroes de la historia original con los trajes esa es la gracia con los trajes originales entonces a todos le hace ruido como salvo por el de Wonder Woman que dicen que estaba con otro traje que me siento extraña porque tengo otro traje ¿qué pasó? y bueno cuando se junta cuando Batman ve a Green Arrow extraña que sea él incluso cree que no es él porque a pesar de conocer a Green Arrow es otro tipo claro Firestone no conoce al Martin Man Hunter que en esa época no lo utilizaban no tiene ni idea de quién es estaba en un closet y claro estaba en un closet y es por eso que es en Green Arrow que uno muestra la diferencia como se cuentan las historias Green Arrow ya en esa época ya era un personaje mucho más oscuro de hecho Green Arrow es el que no pertenece a la liga sino que actúa porque Dina es parte de la liga esa es la gracia aparece ya habíamos tenido el error errante y voy a revisar voy a hacer las fechas yo no sé pero estamos cerca de estamos muy cerca de esa época y el Longbone Hunter y todas esas cosas estamos estamos ya en la época en que viene el quiebre emocional que viene después de esto claro entonces el comportamiento distinto que tenía como este vigilante como este vigilante super heroico en cambio si uno ve las historias antiguas de Green Arrow Green Arrow era un Batman sí o sea ya lo hemos comentado con un héroe gerrante con un automóvil una la casa la casa la casa de un héroe héroe gerrante desde el 76 o sea ya estábamos habíamos pasado héroe gerrante ya estábamos hablando de estábamos hablando del Green Arrow que era socialista pero no lo decía porque si no el comic no iba a salir publicado pero era un era un Green Arrow que tenía compromiso social y él se había declarado en contra de la forma en que el estado de Estados Unidos desarrollaba a la sociedad o sea era socialista y no lo decía porque si lo decía por eso la historia es tan fácil de leer y estas estas luchas que se dan entre los personajes como son cortas no genera tanto problema en la lectura no se hace tedioso porque rápidamente vas teniendo una nueva una nueva lucha que claro que puede ser que más de alguien hoy día lo mire como que ya estas luchas son evidentes al principio pierde uno gana el otro y vamos a luchar pero bueno es la forma del comic también que es un medio popular y como se cuentan las historias en los comics pero lograr meter en 72 páginas todo este todo este conjunto de ideas y que por lo menos resulte y que resulte fácil de leer es hoy día un ejercicio que no se logra hacer ni tan pocas páginas con tanto guionista claro y además a mi me sorprende los artistas perdona los artistas yo creo que para la época eran tipos que abiertamente eran mejores artistas del comic yo sé que más de alguien me podría salir con una serie de escritores hoy día que son mucho mejores pero son mucho mejores escritores y que normalmente todos tienen la misma falla todos se caen al final de la historia que es un problema clásico de la narración de historia como cerrar en cambio esta historia es para un medio que es el comic que tenía que estamos hablando o sea todos sabemos que es la edad de plata esto no es parte en la edad de plata en todo caso pero en la edad de plata específicamente ya en la edad de bronce se contaban historias más continuas pero en la edad de plata la historia se contaba en una historia en un comic en la golden age para que vamos a hablar y era tu momento porque tú no sabías qué iba a pasar después te contrataban para un comic y si vendía podías seguir para el segundo entonces tú no tenías la posibilidad de hacer un arco argumental largo a no ser que ya fueras un artista reconocido y te hubieran contratado para eso tú tenías la oportunidad de contar tu historia la contabas y se acabó y si funcionó te contrató para la otra si no sigue por lo mismo estos tipos estos tipos logran contar la historia en cuatro páginas cada uno cinco páginas tiene cada uno seis algo así entonces logra contar lo que tienen que contar en esa parte acotada y eso es lo suficiente la síntesis un arte perdido este siglo porque este siglo no te la has o sea tenemos premisas y que es súper necesario en el comic si vos tenemos premisas idiotas que no han logrado resumir en cuatro números te tiran doce un año de publicación y realmente son premisas tontas estoy hablando metal estoy hablando metal y acá no acá te cuento historias cortas si te dirán ah que son muy simples completamente son casi bobas si no hay ninguna sorpresa no hay ninguna porque además es el número reciente de la liga de la justicia que crees que va a pasar que los van a matar no es un homenaje es una celebración y yo vuelvo a reiterar a mí me sorprendió la coherencia de los dibujantes porque de hecho por ejemplo a Jim Maparo yo no lo pillé hasta que después me puse a revisar los nombres y dije ah este es el dibujo de Jim Maparo porque Jim Maparo es probablemente el dibujante que a mí de Batman menos me ha gustado la historia de Batman como dibujante yo sé yo sé lo que estoy diciendo como dibujante y acá tiene un dibujo primero tiene un dibujo muy bueno mejor que el que yo le conozco de Batman en los 90 o a finales de los 80 más bien y todos los dibujantes tuvieron el estilo de mantener cierto nivel de coherencia con el dibujo ninguno ninguno tiene al 100% su estilo que todos lo tienen pero mantuvieron una coherencia para que el cómic fuera fácil de leer y no hubiera mucha cacofonía gráfica yo lo agradezco no sé a ver Fernando ¿a quién le gustaría este cómic? cuéntame yo creo que este cómic le puede gustar a un fan de la Liga de la Justicia y un fan al cómic de DC de los años 80 yo creo que va por ahí es decir como como nosotros o sea sí pero pero no para para gente más 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 novata o más más joven respecto a las formaciones de la Liga de la Justicia porque porque esto en realidad es como como dice Cristian es un homenaje y es para para quien realmente vivió esa época de los de los super amigos super power y todo eso todo se mezcla en este cómic para ese tipo de personas esta lectura sí o sea a ver si usted ya se ha enfrentado a este tipo de historias y le gustan o las o las acepta o las soporta porque hay gente que no y tiene todo el derecho de no hacerlo este es un muy buen cómic para agregar a su colección está por ahí editado en ciertas colecciones de tipo recopilatorios de historias las mejores historias de no sé qué está por ahí dando vuelta en sí mismo yo estuve buscando y en español no está lamentablemente nosotros lo leímos en inglés creo todos ya ¿qué edición tienes ahí Cristian perdona la que mostraste ¿cuál era? ah no pero lo que tengo yo el original es el showcase que sale en la historia original de estos showcase que son que salieron alguna vez historias en blanco y negro más baratas con algunas historias compiladas con 500 páginas de cómics antiguos que era la única forma que se pueden pillarlo alguno todavía existen a precios baratos porque como han salido como la gente busca los absolute o las ediciones estas que son los showcase que eran ediciones más baratas todavía tienen precios bien buenos así que si alguno encuentra del y era una muy buena forma y creo que era la única forma en realidad de obtener algunos de los cómics antiguos que estaban dando vueltas porque no revisiones no hay ya o sea el número 200 yo estuve buscando y en castellano no hay así que lo sentimos no de esta época esa es la nota porque claro este choque tiene historias más antiguas pero la historia del del número 200 toda esta etapa de la liga no es tan no tiene revisiones no yo busqué también es súper maltratada para que estamos con cuestiones en respecto al tratamiento o sea la forma como se compra yo creo que yo creo que ahí o sea para que sirven ahí sirve el DC Universe sí sí o sea de hecho yo lo estoy revisando por ahí está dando vueltas así que no no hay problema con eso el DC Universe es una muy buena este recopilatorio este app de cómics que hay que lamentablemente está disponible en Chile ese tema todavía no está disponible en Chile está disponible en México yo lo revisé ahí ustedes saben que hay formas de hacerlo con VPN y todo está ya y claro yo me acuerdo que de hecho te regalan muchas veces como acceso directo a cómics históricos y cosas así en Marvel Universe que también lo estuve aplicando ahora y cosas así aparecen este tipo de cosas y son una muy buena forma de tener acceso a estos cómics viejos que por lo demás para ser muy sincero es muy poco probable que alguien los compre o sea no sé que sea un completista o un muy fan como acá es el Fernando de la Liga de la Justicia o alguien que está buscando no sé no sé un coleccionista de qué sé yo de George Pérez que quiere tener todo George Pérez y aquí dibujó George Pérez así que quiere tener este cómic porque sale George Pérez que está súper bien pero así como que haya un personaje que esté buscando específicamente sería raro no digo que serías tú raro pero sería raro a tu gusto eso yo aparte diría que otra persona que podría gustarle esto es a la persona que en su época leía cómics de esto cuando era niño que deben ser re pocos porque en Castilla no se editaba pero uno nunca sabe por ahí había una edición de Novaro o una edición no eran de Novaro no no eran de Novaro las de Superman eran de otro Novaro no no eran Novaro bueno o sea en México Novaro editaba Novaro editaba para qué te mentir no te voy a Novaro editaba en México editaba lo que era de seis diferentes mixes o sea venían había Superman había Batman y entre medio de eso también había uno de la Liga de la Justicia pero metían historias cortas de otro héroe para completar habían historias de Atomo de la Internaverde de Flash también yo intento pensar que usaban el mismo método que usaba a Bit que era así como la Liga presenta Superman presenta que era como para no pagar derechos por otra revista Sí No y además también para enganchar al lector porque el lector ya leía Superman ya leía Batman ya leía lo que fuera entonces si tú ponías Batman presenta el que leía Batman diría ah en qué historia no va a aparecer Batman no o sea sí a ver se parecía en un par de viñetas pero era para enganchar al lector era publicidad Yo siempre creo que Bit lo hacía de chanto no más que era porque creo que las Green Lantern eran Superman presenta Sí Decían Green Lantern afuera pero si uno uno ve dentro y dice Superman presenta Green Lantern Sí no si era así ahora con todo Bit tiene tiene su gran mérito de que las publicaciones que hacían eran bien buenas igual un corazoncito para Bit ya eso dejamos hasta aquí este número vamos al siguiente al siguiente vamos a hablar de El Juicio Magneto de Trial of Magneto que aparece en el X-Men número 200 como ya hemos dicho estamos viendo números 200 diferentes tipos esto fue publicado se me acaba de ir la página donde tenía la fecha el 85 el 85 gracias El Juicio Magneto es un cómic publicado en 1985 que por supuesto corresponde al número 200 de Uncanny X-Men si no estoy mal ¿de qué se trata? en términos muy muy simples Magneto ha sido capturado por los perdón perdón Chris Claremont y John Romita Jr acreditados en Act claro ya en términos muy simples el querido y nunca bien ponderado Magneto ha sido detenido en historias anteriores este es derechamente el número 200 cuando ya está sometido al juicio probablemente tal ¿de qué se trata? lo llevan a juicio por sus múltiples ataques contra que a mí me sorprende un poco la fecha voy a explicarlo contra la humanidad se le lleva un juicio a París a la Corte Internacional de Justicia que efectivamente existe aquí hay una serie de referencias reales y se le somete a un juicio que obviamente aquí por temas de tiempo y espacio y para darle velocidad a la historia se saltan un montón de cosas en términos muy simples el tipo fue arrestado por una especie como de Interpol y es sometido a este juicio contra sus crímenes bueno para juzgar sus crímenes contra la humanidad en donde se presentan una serie de acusadores y defensores dentro de la defensa está Gabriel Haller de la que acabamos de hablar que es la madre de Legión hablamos en el capítulo pasado de Legión y Carlitos porque si no mi hermano se enoja así que Carlitos Carlitos y Gabriel Haller van por la defensa y por los acusadores van una serie de abogados que son de los más odiosos posible y que lamentablemente se existen así que eso me pareció como curioso como si, si hay de esto eso si hay bueno en términos muy simples se le presentan cargos por sus diversos ataques a la humanidad porque claro aquí hay unos elementos a considerar que es que Magneto efectivamente dentro de sus actividades ha tenido ataques a nivel mundial o sea no se puede decir que sea una especie como de terrorista al uso que por eso digo que me parecía curioso en la fecha porque esta es la fecha en donde las organizaciones terroristas o más bien dentro de esta fecha era la época en que las organizaciones terroristas a nivel mundial estaban muy activas y eran muy efectivas hasta cierto punto estamos hablando de que aquí en este periodo se enfrentaban a Septiembre Negro en Italia a el IRA por supuesto al ejército de liberación vasco creo que el sendero luminoso ya estaba funcionando en esa época Carlos del Chacal era un personaje que se mencionaba en historias en prensa en diferentes lugares me pareció curioso tomarlo así ¿por qué? porque no creo que sea una referencia porque sí creo que lo hacen porque efectivamente era un elemento de que la gente de la época podía entender por lo que acabo de explicar estamos en la época como que las organizaciones terroristas estaban más activas y eran más exitosas además que eran organizaciones terroristas 100% políticas como ahora que estamos hablando de organizaciones que tienen bases religiosas que es otro rollo es otra complicación es otra forma de enfrentar el terrorismo también de las razones y de las razones del terrorismo y la forma de atacar el terrorismo cuando es por razones religiosas es muy diferente a las razones políticas y se le enfrenta a Magneto aparte que en esta época en estos X-Men eran los X-Men que eran realmente discriminados y atacados por la población que actualmente curiosamente y es bastante bueno creo yo ese discurso es más complicado de meter de entrada en este siglo porque en este siglo se pretende ser más tolerantes no siempre se logra por supuesto una cosa el discurso otra cosa la acción pero en esa época el discurso no existía el discurso de tolerancia era mínimo o sea con suerte estamos hablando de que los afroamericanos en Estados Unidos habían logrado sus derechos civiles hacía 10 años una cosa así entonces estamos hablando de a mí me pareció curiosa la trama porque en principio es un juicio pero es un juicio que la gente de la época podía entender fácilmente porque era algo de lo que se hablaba de enjuiciar a los terroristas de atrapar terroristas y a la vez existían el tema de los manifiestos los discursos o sea los terroristas eran terroristas por ciertas motivaciones que en principio uno podría decir son válidas el ejército republicano irlandés el ejército de liberación vasco septiembre negro sendero luminoso eran organizaciones que tenían premisas doctrinales que uno podía decir mira no me gusta lo que hacen pero porque lo hacen tiene cierta lógica y aquí se le permite a Magneto expresar eso en este cómic bueno eso es la premisa no sé Fernando premisa ¿qué te parece a ti el enfrentamiento de este cómic? mira acá hay varias cositas que sumaron un poco claro tenemos acá un juicio en París con los personajes como el personal Fabrila Heller profesora de aquí y después aparecen los X-Men pero hay todo un trasfondo el porqué Magneto porque Magneto hay un muchos números antes el compadre se enfrenta a un ente que se llama el mutante alfa el mutante el mutante alfa devuelve a ser bebé a Magneto hasta cierta época y después vuelve a su adultez entonces la jugada de este juicio y la defensa que tienen ahí para que Magneto no no la pase mal es que se consideren los crímenes de él hasta antes de este evento que le mencionó del mutante alfa porque se tuvo que desarrollar como persona de nuevo justamente entonces hay todo un tema respecto a las motivaciones de Magneto por haber causado esos enfrentamientos vuelta al odio constante que hay respecto a los mutantes también una campaña que hay detrás de ciertos ataques anónimos que que pregonan la liberación de Magneto y que van con el nombre de los X-Men siendo que los X-Men en ese momento ellos venían de vuelta de una aventura en Asgard con Loki sí Loki los devuelve a la tierra todos vestidos con túnicas jardianas y no tenían nada que ver ahí y aparecen y son culpados de estos ataques anónimos que ocurren en una fuerte militar que está en Francia después se fue a un hospital puro huevo el fuerte militar era en 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 el bar báltico creo que era creo que era de la unión de repúblicas en Polonia en Polonia era en Polonia así que era era parte de uno de los países que eran parte de la unión de repúblicas socialistas soviéticas en ese instante así que atacó a la URSS entonces estaba generándose todo ese ruido y más todavía teniendo al quien es el villano de los de los mutantes o sea el que da la cara negativa del mutante ante el homo sapien normal entonces todo todo este ambiente tan negativo con con tanto con tanta tensión puede pasar cualquier cuestión hasta un un ataque directamente contra el que están enjuiciando en este caso el magneto y aparte de todo tenemos que el profesor Javier está está por estirar la pata verdad estaba enfermo estaba muy enfermo de una enfermedad muy enfermo y él está tratando de controlar este tema de la enfermedad porque él sabía que tenía que estar apoyando a su amigo magneto y todo lo que vimos en el capítulo anterior de su aventura en Israel todo eso se menciona en este tema de todos esos recordatorios las motivaciones que tenía Eric las motivaciones que tenía Charles Javier respecto a la visión de ellos al descubrir sus poderes reconocerse como mutantes reconocerse que uno quiere la armonía el otro de cierta manera busca a través de sus poderes tratar de llevar a una etapa más avanzada a la humanidad no tanto con la armonía entre uno y otro sino que era la raza dominante todos esos conflictos hay que sumar que el profesor X como dije está por estirar la pata y si meten todo lo que pueden meter en este cover lo meten al final de cuentas perdona dicen que lo que tiene Javier o no no el cuerpo de Javier está deteriorado está sufriendo un problema cardíaco muy fuerte que le viene unos ataques de vez en cuando no tiene sus poderes mutantes por lo tanto está de pie sí así que ese es un tema no tener poderes mutantes se está degenerando no que sea un degenerado sino degenerando sus sistemas sus cuerpos no tener su poderes mutantes por lo tanto viene para más adelante puede ser spoiler pero es así al profesor Javier estar enlazado emocionalmente con la princesa en ese momento que es Milandra ella lo va a rescatar esa es la misión de ella de rescatarlo pero lamentablemente no tiene la facilidad que había antes de poder llegar a la tierra entonces ella a través de la ayuda de los Starjammers empiezan a abrirse portales para poder llegar a ciertos puntos de la tierra donde pudiera estar Charles Javier y esto gracias a en ese momento de la época estamos hablando de Binaria que Binaria es personaje del que vamos a hablar más adelante que es conocida hasta mucho antes como Chris Barber ¿ya? pero en ese momento ella pasó a su segunda fusión que es Binaria ¿por qué Binaria? porque Rogue los primeros enfrentamientos que tuvo con la Capitana o sea perdón con la Miss Marvel ella le absorbió los poderes eso le provocó varias cosillas a Miss Marvel y dentro de esas está esta nueva entidad llamada Binaria está también el hecho de que los ex envuelven de esta aventura en Asgard y tenemos así creo que que en esta época está casado con Madeline Prior el fresco tenía una vida amorosa es muy fresco raja una vida amorosa más enredada que teleseries venezolanas sí y aquí la tiene porque más encima el compadre llega o sea aparecen en París y él se enfoca con su grupo a saber quién diablo está ensuciando el nombre de los X-Men en favor de de estos ataques para para que liberen a Magneto y el compadre no ha llamado no ha llamado a su señora para saber cómo está que está en el mes ocho o nueve del embarazo y además esta es otra época porque ella lo justifica o sea literal aparece una viñeta lo que pasa es que está muy ocupado con este tema del ataque terrorista y lo lo justifica y es como visto visto con el tiempo ahí esa cuestión hace chirría chirría o no espérate o no mi estimado cristian pero el resto todos lo han llamado dice eso que Nightcrawler lo ha llamado que Peter lo ha llamado todos seguirán en el tiempo menos ciclope y ella como buena bien negada mujer madre dice bueno que está ocupado te lo voy a preguntar a ti cristian porque de los tres eres el único que tiene hijo que hubiera pasado si te hacía eso si te hacía eso si te hacía de viaje y no llamas es mío le embarazo a tu mujer yo tengo una señora que es bastante autosuficiente no no ojo yo no estoy diciendo que las mujeres no puedan llevar adelante una persona sola yo estoy diciendo si no es eso o sea si no es eso pero pero lo normal sería que te agarraran o sea te llegaría un reto así como que oye lo llamaste antes yo tengo suerte que mi señora claro mi señora el nivel de tolerancia para eso es 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 alto pero pero es imposible que no te dirían algo no pues o sea hoy por hoy no y la madre le dice lo dice en cámara o sea lo dice en la viñeta no te estás muy ocupado con todo lo que está pasando que pena que lástima que no se pueda comunicar conmigo yo cuando le di fue como ya sigamos Fernando perdona es que no podía dejar pasar esa acotación es que es verdad lo que dice Christian o sea de todos los X-Men el más importante en la vida de ella no la llama no la llama claro ella es ah por cito continuo estará por ahí o sea mira para qué manchar en la historia después de cómo se comporta con ella después no es un recontrejo de la recontra X-Men lo bueno lo bueno es que hay cómics donde él reconoce que lo vea mínimo la evolución del tiempo yo creo que ha obligado a los guinistas a decir es cosa de pensar es cosa de pensar es factor número uno ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? cuéntame yo no lo oí así ya mira lo que pasa es que entre los Vengadores y el Cuatro Fantásticos estaba en ese momento estaba John Bear y estaba empezando los Cuatro Fantásticos y hace un puente ahí con los Vengadores y que da pie al título de Factor la primera agrupación de Factor porque como a él no le gustó la forma en que murió Jim Gray se revela que el cuerpo real de Jim Gray había estado emitido en el fondo del mar desde desde el accidente donde aparece una Fénix y le rescata todo cuando cae la nave en el espacio pero el cuerpo de Jim Gray el original estaba metido en una en una en una en una en un en un en un en un en un como dicen lo digo eh metido en el fondo en la rescata y todo el cuento y en ese momento eh el Cíclope estaba con Marilyn Pryor haciendo su vida el hijo ya había estaba ahí pero cuando se revela que apareció Jim Gray le cambió el chip inmediatamente y el compadre lo único que piensa es formar la agrupación con los clásicos X-Men e integrar a Jim Gray y Marilyn Pryor queda en segundo tercero cuartelo y de ahí donde empieza a generarse lo que más adelante será la revelación respecto a qué es qué es Marilyn Pryor si no si todo está bien preparado para llegar a ese punto si no no lo pensaron así de un día a otro fue elaborado con cirugía la cirugía fina respecto al desarrollo de personajes por favor para que lo vean cómo tratan de hacer buen desarrollo de personajes porque al principio claro Marilyn Pryor pasa a ser el gancho de interés romántico de Scott que para superar la pérdida de Jim Gray post el cierre de la historia de la fin es oscura todo un tema ciclope se le ha pasado la vida superando la pérdida de Jim Gray metiéndose con cuarta mujer muy buena forma de quitarse encima el recuerdo de una mujer muerta creo yo bueno seguimos con el argumento claro sigamos con el tema porque hay varias cosas más como les mencioné al tener este enlace tal amoroso que tiene Lilandra con Javier ella sabe que él está mal y como le cuesta encontrarlo como les digo son unos portales puntuales que a través de binaria pueden hacer que lleguen a la tierra junto con los Starjammers ella está acompañada de Corsario y el primer lugar donde llegan para asegurarse que podría estar el profesor de equipo es una guada estúpida teniendo ellos la tecnología espacial no se les ocurre buscar al profesor Javier en París van pimponeando van pimponeando en diferentes sectores y llegan justo a la mansión donde está Madeline Prior embarazada de nueve meses para decirle oye ¿dónde está Javier? ¡ah! ¡un Corsario! ¡el papá de Cíclope! a mí me llama mucho la atención lo siguiente porque la justificación de que llegue Lilandra es que ella siente que Javier está enfermo y viene a curarlo para eso viene lo sintió al otro lado del universo pero cuando llega cerca a la tierra no sabe dónde está para mí fue como ¿qué te pasó Chris Claremont? ¿qué te pasó ahí Chris Claremont? no sé no lo sé a todo esto a gente de España si es que no escuchan ven Chris Claremont está invitado a un festival que se llama Celsius 232 en Asturias va a ser uno de los tantos invitados del festival de fantasía y ciencia ficción que tienen los españoles más encima va a estar uno de los grandes escritores de fantasía que es Joe Overcrombie los que están allá no olviden pasar por ese festival y hacerle todas las preguntas posibles a Chris Claremont respecto a X-Men bueno Fernando siempre tiene esos datos que no sé Fernando siempre enchufado con ese tipo de cosas me sorprende yo no sé ni dónde estoy de repente sentado y Fernando sabe dónde está cada personaje del mundo de los cómics bueno retomando retomando esta escena ridícula entre que aparece Corsario con Lilandra en la mansión y viene a Marilyn Pryor y Marilyn Pryor dice oh Corsario el papá de Cíclope ah que tal cómo estás dónde está el profesor Javier no está acá están en Francia ah ya nos tenemos que ir se van y empiezan los golpecillos empiezan las contracciones y bebé en camino y ahí queda y ahí queda y ahí la dejan colgada para peor sí la dejan con el bebé en camino no sabes qué va a pasar de ahí yo creo que uno de los elementos importantes me gustaría hacer una referencia que es mediamente importante respecto como el guión en sí mismo no de una parte en específico esta era la época en que se expresaba más fuertemente el el que los mutantes estaban siendo discriminados por la sociedad general o sea aquí hay escenas donde les tiran piedras donde hay manifestaciones grandes en contra de los mutantes justamente por estos ataques terroristas que estaban surgiendo de parte de esta agrupación que era desconocida porque no se sabe quiénes eran obviamente no eran los X-Men porque vinieron llegando que a mí realmente se me olvida porque en los cómics actuales no es tan manifiestamente como de la vía pública por una cosa lógica porque estamos en otra época estamos en otro siglo literalmente pero es bien fuerte leerlo de nuevo no sé si te pasó a ti Cristian que te hiciera ruido el tema de la discriminación contra los mutantes a este nivel de esta forma tan manifiesto esta semana me tocó estar en una conversación con algunos amigos sobre sobre el tema de los X-Men y me pasó que yo siempre he tenido el concepto de la discriminación racial y un un amigo y específicamente la etapa de Claremont también lo asoció con la discriminación de la comunidad homosexual en esa época en esa época se categoraba solo como homosexual nada más no es como ahora que es mucho más amplio el espectro yo sé que es una tontera pero yo siempre lo asocié solo por el lado racial nunca por el lado entonces me tocó que claro él nos compartió algunas publicaciones hicieron algunos comentarios de las películas especialmente porque claro ahí era mucho más notorio entonces leer este cómic este cómic yo no lo había leído en su minuto leer este cómic pero con este trasfondo porque al final la conclusión que sacaba otro de los amigos que Esteban Pedredos de Comic Verso que tienen un podcast ahí si lo quieren seguir en iTunes lo anotamos en varias partes más sí y él comentaba bueno al final los X-Men funcionan para hablar de cualquier tipo de discriminación y con los cómics ahora y ahí me vino para enganchar con lo que estáis comentando los cómics de ahora claro no pueden usar tanto el concepto de la discriminación pero sí usan el de la comunidad fracturada la comunidad que ya estuvo dañada del resto de la sociedad por eso son separados por eso no cuentan tanto entonces uno cuando puede hacer hoy día el paralelo respecto de los X-Men de cómo actúan no actúan como la comunidad que está siendo atacada para ser discriminada sino que actúan como la comunidad que ya fue discriminada y decidieron ellos mismos meterse y claro y decidieron ellos mismos meterse en una especie de ghetto que es un poco lo que hace la comunidad gay que va a barrios gay friendly para estar seguros y agruparse y agruparse que es que es un poco lo que sucede lo que sucede con los X-Men que si no como mucho tiempo después estamos hablando de la época de Kieran Gillen la isla de Utopía que es como el primer lugar que ellos tienen como independiente fuera de como que fuera otro estado más de Estados Unidos como que fuera Puerto Rico pero ya Utopía la isla Utopía de los X-Men todo lo que es mutante está ahí y que después de el laborioso trabajo de relojero que hizo Hickman con su propuesta de X-Men lo llevó a la isla de Krakow y todo la reinvención del concepto de los mutantes tenemos eso que mencionas tú o sea al final de cuentas aceptar que eres fragmentado apartado de la sociedad general y buscarte tu espacio finalmente fuera de ella porque es la única manera de sobrevivir y seguir agregando bueno a mí se me había olvidado no es que se me olvide lo que pasa es que cuando leo cómics de esta época es cuando noto lo agresiva que era la forma de discriminación de esa época yo sé lo que me van a decir algunos oye si se sigue discriminando yo no digo que no se discrimine en la actualidad lo que digo es que al menos el discurso es más hipócrita en la actualidad hay mucha gente que se hace pasar por progre o se calla sus opiniones en forma lógica en forma no sé si aceptable pero que al menos yo creo que muestra una evolución en cuanto a la forma del planteamiento de este tipo de posturas pero en esa época no lo hacían ya estamos hablando de la época del apartheid todavía existía el apartheid que yo sé que es un concepto que para muchos compadres chicos y chicas actuales es muy difícil de entender estamos hablando que la mayoría de la población afro afroamericana no la mayoría de la población nativa en Sudáfrica correspondía a un 90% de personas de raza afro y solamente podían votar el 10% que eran blancos y algunas personas que eran mestizas o mulatas como diríamos por acá tenían ciertos derechos limitados por ley y constitución en Sudáfrica ese mundo era ya y a la vez tenemos el tema del terrorismo que surgía por motivos de ese tipo también que por eso vuelvo a reiterar por eso es que este juicio existe y se entiende en la época porque no era algo tan extraño lo hayamos comentado ya también en otros momentos en otros cómics si tú lo situas en la época histórica que corresponde el chico que estaba leyendo esto o la adolescente en realidad porque este es un cómic más adolescente que para niños a diferencia del de la JLA por ejemplo que yo considero que es más para niños que adolescente este es para más adolescente que el adolescente iba a entender es un juicio internacional contra un terrorista ¿por qué? porque ocurría y era por actos terroristas y había un manifiesto terrorista porque también los manifiestos terroristas se daban a conocer ya era una bomba también posterior a esto pero por ahí bueno eso no sé sigamos con el argumento que en términos muy simples se descubre que hay una esta ataques terroristas son de una son de un complot que esa cuestión me hizo mucho rollo son de un complot extraño de dos hermanos que insinúan no sé si a ustedes les pareció que eran dos hermanos insistosos hay como hay una insinuación sí no te lo dicen pero aparecen los dos en un dormitorio sutilmente sí sutilmente no tan sutilmente un poco sutilmente para la época pero no es tan sutil porque ahí están las claves ya lo hemos comentado están las claves como de están los dos con batalla de levantar están en una cama muy grande que a todo esto el dibujante tiene un problema con las camas hay una escena en donde Javier está acostado y la cama se ve enorme y Javier chiquitito chiquitito tiene un problema heavy heavy con las camas el tipo no sabe de preparación de esta cama yo vi la niñeta como cinco veces y me dio una risa como le quedó pésima la cama como sea no es el tema se descubre que esto ha sido un complejo internacional de estos dos chicos que después también se descubre que son enemigos antiguos de un tipo que Magneto derrotó en sus primeras aventuras que eran ¿cómo que se llama? el tipo era el varón no me acuerdo cuántito el varón Von Struck eso el varón Von Struck de cierta manera los podemos trastocar un poco a lo que se hizo con con Wanda y con Pietro en el universo cinematográfico de Marvel porque Von Struck tuvo que ver con la experimentación de ellos de cierta manera que se puede ver en la en la era de Ultron ellos se quieren vengar de Magneto y ellos son los responsables de los de los ataques porque Magneto derrotó a su papá y su papá fue derrotado porque el papá torturó a Gabriel Heller en su momento en Israel y que Magneto con Javier lo defendieron y Magneto se hizo a Wanda Struck por eso es la venganza entonces qué mejor que justamente cuando está más vulnerable Magneto que sea un juicio donde él él acepta ser juzgado porque no es menor él acepta ser juzgado porque él al renacer de cierta manera después de su experiencia con el mutante Alfa él tiene otra visión de la vida de hecho él curiosamente es arrestado por la agrupación si no me acuerdo se llama Freedom Force o Freedom Algo que es liderada por Mística y era una agrupación del gobierno una de las épocas en que Mística trató de reformarse en teoría porque no se está reformando claro y que justamente nosotros claro era esta avalancha estaba no recuerdo cómo se llama que genera fuego estaba Blof Pyro estaba Pyro estaba Destiny que es la amiga pareja de Mística y estaba Lady Deathstrike ah sí dentro de esa agrupación pero eso era una agenda privada claro y el enlace del gobierno era Valery Cooper que Valery Cooper es la que posteriormente reforma a Red Factor con Havoc como líder pero que en ese momento era el enlace para esta agrupación que de cierta manera venía a ser no digamos como un escuadrón suicida pero sí era una agrupación de mutantes que trataban de ser como la cara bonita para el público en general de que los mutantes podían trabajar para el gobierno y hacer de cierta manera buena relación no era un escuadrón suicida pero uy que se parecía sí pero el tema es que todo estaba planeado por mística porque mística como le contamos en el capítulo de legión ella tenía todo planeado para llegar a vengarse de cierta manera de legión por la muerte de Destiny que ocurre mucho número de veces bueno ellos atrapan a Magneto y Magneto acepta ser juzgado y se le llevan a París a hacer este juicio de que no estaba más vulnerable y aceptando él todo lo que pudiera sucederle es que estos gemelos aprovechan esa instancia para hacer todo este ruido aprovechando hacerle mala publicidad a los mutantes y también vengarse de Magneto para no entendernos más un acto de humanidad de Magneto hace que de cierta manera él limpie y su imagen de la humanidad que está observando todo el público pero también viendo que Javier está por estirar la pata Javier le pide a él que se comprometa que sea la última promesa como amigo de él que se encargue de los sexos que él los dirija que él se preocupe de ellos que mantenga el sueño de Javier porque la promesa del amigo que ya está por morir y que te dice prometeme esto cúmplelo y el Magneto lo acepta y es en ese momento donde oh milagro gracias a Dios aparece Corsario con Lilandra para llevarse a Javier para que se pueda recuperar números después veremos a Javier con un traje espacial que más o menos lo ayuda a estar más vital y después clonan que lo vamos a contar pero el tema es ese que Magneto pasa a ser líder de los X-Men a regañadientes de el resto de las criaturas que son los alumnos de Javier esta época también es época del guión del guión libre o sea aun cuando X-Men tiene una gran trama y un gran arco y claramente una de las gracias que tenía era que mantenía coherencia de las historias que es una gran gracia y lo hizo por mucho mucho tiempo también tenía mucha libertad para escribir entonces no estaba muy limitado y podía sacar estas soluciones simples estos Deus Ex Machina que lo hemos comentado más de una vez en este caso el salvataje de Javier por parte de Lelandra soluciona todo o sea más encima como tiene esta promesa que le hizo Magneto Magneto entra entre comillas a tratar de suplirlo es una historia bien interesante desde esa perspectiva ahora vamos cerrando pero antes de ojo que acá el juicio de Magneto no ha terminado no 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 que va a partir el capítulo que sigue para el 201 no 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 porque el 201 es la es la la lucha entre Cíclope y tormenta para saber quien diablo va a quedar como líder de los X-Men justamente la consecuencia de de este proceso de el juicio de Magneto lo lleva a tener un conflicto entre cómo debieron cada uno enfrentar la situación tormenta cuando vuelve de Asgard vuelve sin poder en Mutant pero el juicio de Magneto se cierra en un en una miniserie que se llamó justamente X-Men vs Avengers que es donde se continúa la trama que quedó acá bueno y hay un nuevo juicio de Magneto que es del 2011 el juicio de Magneto ahora último corresponde a la a la serie actual que de hecho hace tres meses atrás que es una miniserie de cinco números que corresponde aquí en Krakow en la gala que tienen los mutantes del círculo infernal que invitan a todos que con unos diseños de trajes espectaculares casi como una fiesta de Hollywood pero de puros mutantes y de otros personajes del universo Marvel es ahí donde spoilers muere bruja escarlata en manos de Magneto porque me río porque porque muy sencillo porque ella fue la responsable de que no más mutantes y tenía que responder de alguna manera en algún momento bueno ahí queda el tema habrá sido Magneto habrá sido otra persona bueno lean por favor el juicio Magneto 2 bueno vamos cerrando Cristian que te pareció la historia en general recomendaciones no recomendaciones no sé esta historia recomendada para cualquiera los X-Men de la época eran bien buenos los X-Men Krakow cualquiera cualquier fárreo el cómic tiene que leerlo claro yo esta parte no la leí entonces voy a seguir leyéndola porque general uno que hacía uno compraba entre los trade paper McDevitt que salían que tiraban historias para atrás algunas cosas que he leído en el Marvel Unlimited pero esto en particular no lo había leído así que voy a seguir leyendo y este está reeditado toda la etapa de Claremont está reeditado en castellano en estos tomotes que salió Marvel así que no no es para nada difícil conseguir o sea sale caro porque compréte el tomote pero no es imposible está por ahí están las tiendas lo puedes conseguir puedes mandarlo a pedir hay múltiples opciones de hecho creo que también hay una edición de estas cortas pero ya no está reeditado sale en su momento de esta tapadura más cortita también está por ahí dando vueltas pero este está recopilado porque toda la etapa de Claremont está reeditada en castellano en los tomos gruesos de Marvel así que si usted quiere leerlo puede conseguirlo de esa forma y en lo personal considero que esta es una muy buena historia de los X-Men de la época ya otra vez tiene cierta tiene cierta dureza no es lo mismo que se publica en la actualidad porque también la perspectiva del mundo era mucho más ruda en esa época ya pueden haber cosas que si tú eres lector nuevo joven pueden ser que hayan cosas del argumento que te pueden parecer rudas o ridículas o inaceptables en algún punto puede ser pero en la época era la forma en que se escribía era de lo que se escribía también y ya explicamos también el contexto de por qué este juicio por qué ocurre un juicio que uno de repente es una cuestión que uno que sabe de juicio cuando ve películas sobre juicio uno siempre sabe que va a haber un personaje que va a explicar las etapas del juicio porque es necesario para que el gente que no ve juicios o no sabe de juicios sepa por qué están haciendo lo que están haciendo y en el caso específico del juicio de Magneto como ya expliqué se entiende porque en la época era bastante más común que en la actualidad creo yo este tipo de situación y eso no sé Fernando ¿alguna palabra al cierre? al menos de este capítulo porque nos queda uno ¿vale? no ok super en razón del tiempo porque ya vamos a cumplir dos horas vamos a hablar de un cómic más que es inevitable que leemos este cómic porque ha sido comentario entre los tres desde el ¡Es una mierda! no solamente eso sino que la cosa está heavy si acabamos de hablar de que la época de que el factor tiempo de que los argumentos de que las premisas argumentales son un poco duras esto es concreto chicos aquí esto es concreto en cuanto a argumentos vamos a hablar del número 200 de Vengadores de Avengers que fue publicado en octubre de 1980 que básicamente se llama originalmente se llama y el padre y el padre del niño es que también es llamado como el destino de Miss Marvel que en términos muy simples esta es una historia que viene de antes no parte aquí pero toda la parte gruesa de la historia se desarrolla en este cómic en términos realmente muy muy simples estamos hablando de Miss Marvel la Capitana Marvel está embarazada lleva tres días embarazada y está a punto de dar a luz nadie sabe quién es el padre y en el cuartel general de los Vengadores que donde transcurre toda esta historia empieza a ocurrir unas cosas bien curiosas que es que nadie nunca pensó que iban a nacer un niño ahí y es muy raro la forma en que se enfrentan cada uno de los personajes a esta situación parece casi de comedia de sitcom tenemos a la bestia en algún punto que a ver aquí estoy adelantando cosas pero todos tienen un enfrentamiento a esta situación del embarazo muy curiosa para mi gusto perspectivas un poco forzadas un poco raras un poco bueno toda la premisa es rara Miss Marvel está embarazada lleva tres días y ya va a tener al niño y de hecho parte la historia con ella en el quirófano siendo atendida por el doctor Blake que es la época de la contrapartida de Thor o sea cuando Thor cuando Thor tenía una identidad secreta que después se descubre que era una cosa falsa pero Thor tenía un personaje que era el doctor Donald Blake y el doctor Donald Blake era doctor valga la redundancia y tenía una vida y tenía novia y todo lo demás y él está atendiendo a Miss Marvel para traer al mundo a este niño que nadie sabe de dónde sale en principio esta es una concepción inmaculada y sí sé lo que estoy diciendo porque además es Semana Santa estamos grabando en Semana Santa en Viernes Santo y esta es una concepción que en principio aparece como inmaculada ¿ya? y como digo el enfrentamiento es uno de los personajes un poco curioso en algunos casos un poco forzado por ejemplo el Capitán América tiene el cuestionamiento de ¿y esto qué es? ¿ya? Iron Man por otro lado no sabe qué pensar Wanda y la visión se empiezan a cuestionar el tema de tener niños muchos de ellos piensan ¡ay qué bonito vamos a tener un niño en la mansión de los vengadores! pero la premisa es ¿por qué vamos a tener un niño en la mansión de los vengadores y un niño que lleva tres días de existencia como feto? entonces ¿qué está pasando acá? esto es una premisa bien fumada muy fumada no sé a ver vamos a partir con Cristian esta es una premisa fumada esto es una premisa fumada vale decir que esta es la parte cuerda de la historia de hecho esto se pone peor porque el final les adelanto el final no tiene patas ni cabeza bueno Cristian partamos contigo esta vez el final ustedes quieren bañarse quieren ir a bañarse de lo sucio que se siente de haber leído esto Cristian partamos primera parte de esta historia el enfrentamiento a la premisa de esta premisa tipo ciencia ficción de cierta forma me pareció es que me pareció estúpido es bien estúpido porque nadie en su sano juicio podría siquiera no tener una preocupación de lo que está pasando claro es así de simple o sea es idiota que la avispa llegue toda contenta para ver el nacimiento y le hable a la Miss Marvel como si fuera así como oye no estás contenta por tener un hijo más o menos que bonito cuando va a ir a comprar el ajuego claro evidente que la mandan la framebolo al África claro o sea respecto al Capitán América la preocupación Iron Man como que podría ser algo más está dentro de la caracterización de los personajes pero lo de bestia que el tipo es un científico cuando llega con cuando llega con los joyetes porque claro para adelantarte un poquito el niño evidentemente si han pasado tres días y ya hay un ya están haciendo evidentemente el niño empieza a crecer más rápido de lo normal entonces hay un punto que la bestia llega con distintos equipos con distintos elementos deportivos para jugar con el niño claro es muy extraño ¿qué es esto? no eso no tiene sentido y la bestia la bestia se va a jugar pool sí también con 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 en serio el científico es el que no se queda investigando y es el doctor el que se queda haciendo investigaciones Donald Blake era un doctor un médico un cirujano si mal no recuerdo eso es todo eso es todo claro entonces no es el llamado a no es el llamado a hacer investigación es el llamado a asistir al investigador al científico en ese caso porque era algo raro si podía haber claro que era vamos a nacer a bien todos sus deditos perfecto listo y eso sería entonces es como que ya cada paso se pone peor eso es lo que me parece es ridículo porque le dejan la tarea a visión visión se dedica a monitorear el agua mi visión no por menospreciar la pega de visión pero tenía las 12 ceras y leí con la bestia tienen y entre medio tenía Yocasta que anda dándose vuelta como enamorada de visión de lo que pierde de lo que pierde con de lo que no puede ella tener y que si tiene Wanda con él ya eso es parte de la historia pero esos cuestionamientos podrían haber sido válidos pero no en este momento todo ese cuestionamiento que tiene Wanda tiene la visión tiene Yocasta incluso tiene Iron Man de ah nunca pensé que no iba a enfrentar a tener un niño en la mansión o que lindo sería ser padres o has pensado en ser madre en algún momento si esos cuestionamientos son válidos si nace un niño pero no este 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 podría ser el anticristo según la versión bíblica y esta gente se está preguntando ay a quien del cielo vamos a llevar eso es que hay cosas estúpidas como la del capitán américa no sabe que voy a hacer porque que quiere ser un soldado perdido en el tiempo va viviendo estas cosas que puede ayudarle es una cuestión de que el personaje como tal no tenés como chucho sacarle provecho en esa escena no sabés cómo hacer que el líder de los vengadores haga algo y lo que es peor hay una escena pero que demuestra o sea el cómic primero demuestra que qué es lo que voy a poder hacer con un personaje que no sabés cómo mierda sacarle provecho ya que un personaje que no sabés qué hacer con él caguemos al personaje y es lo que hacen con mis Marvel y lo que es peor hay una situación que es una escena menor pero que demuestra también que es hija de la época hablando de los años 80 que es pos el embarazo Miss Marvel se va a a poner su uniforme de heroína porque hasta ese momento ella no había revelado que era Carol Danvers sino que ella lo revela en el momento que ella está muy frágil al sentir que está embarazada necesita ayuda es el hecho de que Wonder Man la va a ver a pasar cómo está y dice oye pero por qué estás con tu traje no o sea a mí el Dr. Blade me dijo que ya podía estar bien todo ok y después Wonder Man se va a hablar con Chaquita Amarilla que era la segunda personalidad de de Giant Man en ese momento y y le dice oye cómo naces tú tantos años estar casado ahí con esa conversación y dice mira en realidad yo no soy una mujer yo la acepto tal como es pero si alguna vez alguien escribe un libro de cómo atender a las mujeres voy a ser el primer huevo que va a estar en la fila para comprar ese libro pero qué huevo que tiene que ver con la historia esa hueva realmente tenés cuatro hueones que preparan el argumento hay un shooter que el editor de de Marvel ahí tenés a Bob Layton y a David Michelin que en ese momento los hueones eran el equipo creativo de de Iron Man sí de ese Iron Man que en algún momento nosotros reseñamos una de sus historias que fue la guerra de la armadura y tiene más encima a George Pérez también complementando como creador de esa historia que finalmente David D. Michelin el que hace el argumento de acuerdo a este brainstorming que hicieron los hueones para esta historia bueno yo le dije en principio a mí me suena un poco la organización de que esto es como una especie de capítulo de una sitcom ya en donde enfrentan a los personajes a una permisa ridícula para ver cómo reaccionan y de verdad el tema del comité de guionistas es muy de sitcom las sitcom tienen no sé 12 guionistas de repente porque tienen una serie de permisos que hay que cumplir el tema de los diálogos de cada cierto tiempo tiene que ir un chiste las sitcom se hacen los Simpsons tenían como 15 guionistas en algún instante pero aquí no encajaban esto sería resumen así como los escritores de I Love Lucy hicieron un capítulo de la dimensión desconocida una cosa así y lo peor es que a nadie le importa que a Miss Marvel la violaron a nadie le importa que lo usaron es que momento nadie importa esa weá nadie le importa tú acabas de mencionar algo muy importante la única que dice es que me usaron fue Miss Marvel para el resto era un embarazo ahora y aquí viene lo raro como los personajes no se preguntan bueno y cuando se embarazó si hace 3 días estábamos con ella nunca se desapareció nunca apareció con un novio hemos estado peleando y resulta que hace 3 días quedó embarazada y ahora está teniendo el niño y en vez de preguntarse eso o sea a ver lo lógico para enganchar con lo bizarro perdona el que hace la pregunta en el cómic es el Capitán América porque el niño cuando empieza a hablar y empieza y el tipo el niño tiene una inteligencia superior el Capitán América se acerca y lo interroga ¿de dónde vienes tú? y el tipo le contesta de mi mamá ya pero quiero saber ¿quién es tu papá? y aquí viene alrededor de tambores yo soy y el Capitán América no entiende nada y bueno nosotros tampoco y nosotros tampoco tampoco aquí aquí como digo es una premisa a ver lo lógico yo creo que de cualquier equipo super heroico que se hubiera enfrentado algo así es suponer de que aquí hay un enemigo haciendo algo no puede ser lógico pensar de que Miss Marvel se queda embarazada en tres días tiene un niño y todo esto es natural cualquier equipo super heroico hubiera dicho esto es un completo de un enemigo ¿qué enemigo? no sé pero esto es un completo de un enemigo el bebé puede parecer muy normal muy bonito todo lo que tú quieras pero es evidente de que Miss Marvel ha sido atacada de qué forma por qué con quién no sabemos pero la atacaron no es normal esto en cambio los personajes se enfrentan a esto en el sentido de uy qué lindo es tener un niño mira cómo mueven los deditos de hecho hay una escena donde están todos como en la enfermería encima de la cúpula de este bebé y es como eso a mí me pareció muy raro porque como no se dieron cuenta de que lo que están haciendo no tiene sentido porque no lo tienen de hecho Beste le dice cuchi cuchi literal y ojo al cor le dice que le va a dar un complejo de Charo que para el que no cache Charo era un personaje que aparecía en distintos programas de no sé de dónde tiene idea pero claro uno siempre la veía así como el crucero del amor cosas así y su gracia era que decía una frase estúpida que era cuchi cuchi sí bueno a ver vamos a ir un poquito más con el argumento el argumento no tiene mucho sentido en serio entonces vamos a resumirlo mucho pero en términos simples este niño crece crece de forma acelerada y bueno él dice que se llama Marcus evidentemente tiene una inteligencia superior él va creciendo y empieza a pedir cosas para construir algo y ahí cuando ya es grande cuando ya está como cerca de la treintena en teoría de este cuerpo conoce por fin a Miss Marvel a Karen Dalmers y le dice madre y él dice te conozco te siento siento algo por ti pero no sé quién eres ya no logro reconocerte y él está construyendo algo y mientras tanto afuera empiezan a haber distorsiones temporales y empiezan a aparecer dinosaurios caballeros de la edad media aviones biplanos diferentes cosas de hecho hay un enfrentamiento de Wanda con un caballero de la edad media que me parece ridículo e innecesario porque no tiene nada que ver con el argumento que le están contando y es como una pausa en la historia en donde ella y es obvio que le va a ganar y le gana porque el tipo es un caballero de la edad media muy de película de la época con espada armadura y es como que vaya a ser contra Wanda no otras más bueno no sé es una pausa innecesaria en todo este argumento y al final de cuenta todos entienden de que este problema es de parte de Marcus Marcus el que está provocando este problema temporal espacio temporal y entienden también de que la máquina es parte de eso el doctor se transforma en Thor y este doctor transformado en Thor logra detener a los dinosaurios y detener este caos que hay afuera pero entonces Ojo de Halcón en un giro inesperado de los eventos destruye la máquina que está construyendo Marcus y ahí el recién empieza a contar quién es y por qué está ahí y se revela la parte más enferma bizarra e inexplicable de toda esta historia que de hecho Fernando la había mencionado anteriormente es una mierda de hecho es una premisa horrible en términos muy simples él empieza a contar de que él es hijo del amo del tiempo que a su vez es Khan el conquistador en otra versión siempre que ustedes ven en Marvel que entra Khan la cosa se pone rara porque Khan es un personaje súper extraño se usa de forma muy rara y a la vez el Khan el conquistador tiene diferentes diferentes versiones en diferentes líneas temporales pero sigue siendo el mismo es muy extraño como sea el hijo del amo del tiempo que es una de las versiones del Khan el conquistador y este hijo del amo del tiempo nace de la siguiente forma el amo del tiempo genera una especie de burbuja temporal en donde él trajo una mujer de un pasado de un hundimiento de un barco esta mujer el amo del tiempo descubrió de que no tenía más vida después así que la salva la trae la enamora entre comillas porque también dice Marco la enamoró pero también las máquinas de mi papá hicieron cosas en la cabeza de esta mujer para que ella se enamorara o sea la manipularon psicológicamente con maquinaria y entonces nace él pero resulta que esta burbuja de espacio temporal tiene una falla que es que las personas pueden vivir dentro de esta burbuja una cantidad de tiempo y después de eso son llevadas a su tiempo no sabemos bien de qué forma y eso es lo que le pasa a su madre biológica y a su padre el amor al tiempo que ahí sí que esta cuestión no tiene ningún sentido en el mundo porque el amor al tiempo resulta que queda sometido a las propiedades de su propia burbuja y lo devuelven a su tiempo que ve tú a saber cuál es el tiempo del amor al tiempo porque es un maldito personaje que existe en todo el tiempo bueno el hecho es que hay él que queda solito y pucha que estoy solo y buscando una mujer para completar su vida encuentra que Miss Marvel es la persona perfecta para completar su vida y raconto tres días antes cuando iban en la nave de los vengadores él detuvo el tiempo rapta a Carol Dunbar se la lleva a su burbuja temporal vive con ella un tiempo la logra enamorar trayéndola a Shakespeare trayéndola a Beethoven para que le toque piezas de música y haciendo que las máquinas del papá otra vez le laven el cerebro a esta mujer y terminan enamorados y en este enamoramiento viven una vida juntos que no se establece cuánto tiempo pero él se da cuenta que hay dos cosas que no puede permanecer ahí por ella porque ya sabe que eventualmente el tiempo se va a acabar el tiempo de estas personas se acaba y se tienen que devolver a su línea temporal que aquí viene una gran pregunta y él él nació ya adentro a él no le va a faltar la línea temporal no cacho tampoco te lo explico el concepto ahí la gracia era que como él se queda solo porque su papá claro cuando se aparece igual te explican en el comic en inglés te explican que él no es que desaparezca sino que desaparezca porque aparece Kang pero en otra revista así que eso es parte de otra historia pero si la mamá de él va a morir entonces bueno y él se queda solo y él hace esto de enamorar o sea de si enamorar es la palabra a Miss Marvel porque es la única forma que ella es el único ser que podría aguantar que él como decirlo se insertara adentro de ella se convirtiera nos convirtiéramos en uno ojo entonces él la usa ella para escapar de ese lugar si lo que pasa que donde está Marcos está en el limbo y él es hijo de una persona de ser viajero del tiempo y una humana normal entonces él no puede salir del limbo si sale del limbo queda la caga entonces como él quiere salir del limbo porque está justamente como dice Rodrigo está solito pobrecito estoy solito el único ser que él ve que pudiera transportarlo de manera un poquito natural a nuestro nuestro planeta a nuestra línea es Miss Marvel por eso la ocupa como casi de vasija de trasvasije de envase y para eso para eso era la máquina si claro pero aquí viene el tema bueno la enamora y todo el tema la devuelve al mismo punto porque bueno este es un tipo que controla el tiempo entonces este tipo de cosas son la salida de cualquier personaje que controla el tiempo lo devuelve exactamente al mismo punto donde la sacó por lo tanto los vengadores nunca supieron lo que pasó y Carol Danvers tampoco sabe porque le borra el cerebro le borra la memoria perdón pero a la vez en ese momento en serio esto es así se se inserta fertiliza Carol Danvers no no la fertiliza porque al parecer no hay un no hay un óvulo de Carol Danvers involucrado se inserta en el cuerpo de Carol Danvers no 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 tiene que caer un óvulo no si tuvo que tuvo que no si de que hubo hubo ya claro porque esto te lo muestra si es cierto está embarazada y después él desaparece pero al final es técnicamente él es padre de sí mismo ¿cachai? se inserta a sí mismo como hijo como su propio hijo en el cuerpo de su madre se convierte en su propio espermatozoide para ser concebido en la vida pero aquí viene lo más raro de todo si todo esto es raro pero lo más raro de todo es que el que nace no es otro sino que él mismo pero nace de cero pero nace de cero o sea nace como parte como feto y termina como persona es que desaparece del limbo para es que ojo desaparece del limbo y es transportado para crecer nuevamente en el cuerpo de mi padre la única manera lógica que tuvieron es que había que embarazarlo de sí mismo bueno y todo esto de la máquina era justamente porque él lo que buscaba era evitar los efectos de haber salido el limbo porque era lo que lo hacían crecer rápidamente entonces con esa máquina iba a tener todos los efectos y la razón por la que estaban habiendo estos problemas espaciotemporales era justamente por la existencia de él entonces con la máquina terminada todo esto se iba a solucionar pero cuando la destruye ojo del con todo se acaba y entonces él dice me tengo que volver al limbo yo solito y entonces Carol Danberg descubre que está enamorada de él a pesar de todo lo que ha explicado o sea ojo se lo dijo a Carol Danberg yo usé máquinas para que tú me quisieras o sea tu sentimiento no es real se lo dijo a Carol Danberg tu sentimiento no es real porque las máquinas que él usó para enamorar a mi madre yo las usé en ti pero también te traje a Beethoven te traje a Shakespeare pero también usó las máquinas y se lo dice a Carol Danberg y Carol Danberg no encuentra nada mejor con una genial idea irse a vivir con él porque lo ama ama a su hijo pero ojo ojo pero es que no solamente ama a su hijo está es casi un incesto porque ella no sabe es un incesto es un incesto porque ella recién como que abre sus sentimientos reales porque ama al compadre porque lo ve como una pareja pero a veces sabe que es un hijo entonces esa cuestión a ella la tiene como media extraña y tiene que aceptar irse con él porque no quiere que esté solito y además le dice madre en un momento dice madre parece Carol dime como quieras pero vámonos para allá y se va sí sí es que a ver y los lleva Thor encima Thor claro y se va es que eso es lo peor yo creo de toda esta historia porque Marcus confiesa todo se los cuenta a todos los vengadores incluyendo a Carol Danberg se los confiesa todo no hay nada que se guarde y ella dice es que era la única salida que tú tenías y como te amo voy contigo porque te amo pobre chito no te voy a dejar solo yo claro pero te amo pero no sé qué es lo que siento todavía por ti porque claramente claro algo hubo pero también soy tu madre no es estúpido realmente yo un poquito enfermo a ver antes de seguir porque ya vamos a cerrar pero hay que dar un poquito de contexto Fernando cuéntanos un poco cómo llegamos a este punto con el personaje de Miss Marvel ¿por qué? Fernando ¿por qué nos hiciste leer esto? porque no se llega aquí ¿qué le dicen esta mierda? no se llega aquí de golpe y borrazo menos mal porque si fuera de golpe y borrazo ahí sí que yo ya no esto ha sido una evolución del personaje una pésima evolución del personaje por culpa de un personaje real de Marvel cuéntanos un poquito la historia Fernando por favor miren pasan varias cosas esta este run de de los Vengadores ya venía malo en el sentido que estaba muy al debe post Roger si Roger Stern Roger Stern y post Roy Thomas no sabían qué hacer con los personajes de hecho era casi muy muy machista los diálogos era una cuestión ridícula o sea mujer mejor ándate a tejer anda a la cocina deja de los héroes enfrentarnos al villano ese tipo de hueás o sea y con Miss Marvel estaba cagando fuera el texto de la comadre porque no sabían qué hacer con el personaje no sabían cómo hacer que el personaje volviera a tener importancia el personaje venía de capa caída hacía rato porque no había cómo sacarle provecho entonces hagamos de cierta manera desaparecer al personaje y qué mejor que esta ridiculez que se le ocurrió a cuatro a cuatro autores para hacerlo o sea qué más cómo cómo cagar más al personaje bueno después vendrá enfrentamiento con Rogue y le quité podere y convertirse en binaria y pasar por la historia en el espacio ahí con los Starjammers y después volver a la Tierra y después ponerse de nuevo buena onda con los X-Men y así circular 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 que tenemos a la Capitana Marvel que no está después de mucho tiempo porque nadie sabía cómo sacarle provecho este personaje costó N imagínense que hubo un momento que de hecho que lo más adelante Kurt Bozik lo toma cuando él justamente con George Pérez se hace cargo de los de los vencedores que es cuando sufre su crisis de alcoholismo entonces que sí pues ella sufre una crisis de alcoholismo y de hecho el que la trata de guiar y ayudar un poco justamente en ese tema uno experimentado en aquello que es Tony Stark ¿Quién otro? compañero de botellas ¿Quién otro? oye yo te puedo ayudar ¿Quién te puede ayudar con esto ya? Seguir en el alcoholismo ¿a quién vaya a llamar? A Tony Stark Sí ya pues Tony Stark la trata de ayudar aconsejar apoyar y ¿qué hace esta comadre? la mierda y se da y deja a los vengadores en un momento voy a aburrir esta wea me voy de los vengadores ¿se va? porque no necesita la estén la estén protegiendo por ser casi uno de los personajes más poderosos que tiene el universo Marvel y que cuando tiene esas recaídas lamentablemente como que todos los héroes masculinos la tratan como de proteger la tratan como de cuidar y ella va todo lo contrario ella no necesita ese tipo de apoyo protector casi de paternalista entonces eso hace que el personaje no 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 tenga una vida sana en su desarrollo dentro de la continuidad de de hecho el cierre de la etapa de Cold Bossy que es los vengadores es otro juego más con el conde Nefaria que y ahí mete de nuevo a Miss Marvel en este que son como de 12 15 números que veo que Nefaria se enamora a Miss Marvel y hay unas batallas del tiempo y un montón de cosas pero muchos muchos números pero es no saber qué hacer con el personaje cómo hacemos que un personaje sea atractivo ¿qué hacemos? ¿lo matamos? le cambiamos un nombre le cambiamos un traje embarcémoslo ¿sabes qué? no solamente no saber qué hacer con el personaje es despreciar al personaje porque con Superman Ponte tú han habido época en donde no han sabido qué hacer con el personaje creo que todos lo sabemos leímos los gigantes milenarios lo siento Cristian perdón no sabía qué hacer con el personaje pero no lo han intentado ni destrozar ni menospreciar incluso ahora estamos en una etapa que alguna persona podría decir oye esto que el hijo de Superman sea el verdadero Superman que es conocido en el futuro es un insulto al personaje o sea es que no porque están desarrollando la historia de forma coherente de forma pausada dándole tiempo incluso dándote tiempo a ti para adaptarte como lector pero aquí a la Capitana Marvel lo que están haciendo es en estricto rigor violarla y que se enamore su violador y eso es querer destrozar al personaje ya no es solamente no sé qué hacer con este personaje que es tan poderoso que lo hemos dicho más de una vez los personajes poderosos como dicen en la actualidad los jóvenes la chaviza los personajes rotos son muy difíciles de usar porque tienen tanto poder que podrían solucionar cualquier problema en 5 segundos entonces darle una coherencia a una historia con un personaje así es muy complicado y eso es así pero aquí no solamente es eso aquí es derechamente no me gusta el personaje y como no me dejan matarlo porque no me están dejando matarlo porque yo creo que la solución de esto es matar a la Capitana Marvel le voy a dar un final no solamente mal planteado sino que hasta te podría ensuciar al personaje o sea viendo con el tiempo de la actualidad en donde el nombre Miss Marvel se volvió un nombre de cierta forma unido al feminismo en los cómics gracias a Kamala Khan la Miss Marvel de este siglo viéndolo en perspectiva estamos hablando de una mujer que no solamente perdona a su violador sino que se enamora de él me pueden dar mil explicaciones y todo el tema dentro del cómic me refiero yo pero eso no es aceptable y esto es muy raro o sea estamos hablando de los ochentas y esta historia pasó todo control y fue publicada en el número doscientos de los vengadores esto está no sé en qué estaban todos yo creo que estaban todos en muchas fiestas yo creo que estaban todos fiestándose en mala o sea carrete duro probablemente circulan droga y habían prostitutas como para que una historia así te pareciera como no si esto está bien esto está bien la única forma que a mí esto es prejuicioso no tengo ninguna información al respecto pero es lo que yo pensé cuando leí la historia la única forma en que a mí me pareciera que los guionistas entendieran que una historia así es aceptable para un cómic de este tipo es que ellos mismos estuvieran viviendo una vida en donde la ética y la moral fuera tan trastocada que esta historia se les ocurre y dicen ah sí sí se engancha sí funciona y lo único que se me ocurre es que estaban en fiestas hardcore con droga alcohol y prostituta si no es que con menor edad y no quiero levantar falso testimonio contra nadie pero tampoco me extrañaría además dicho lo anterior es 1980 justo 5 minutos después de terminar los 70 el consumo de drogas fuerte en esta época estaba al 100 pregúntale a me Freddy Mercury ya no era difícil drogarse no era difícil drogarse con drogas duras y no era difícil experimentar con drogas no estoy diciendo que las drogantes tengan la culpa pero de que son parte del cóctel son parte del cóctel pregúntele pregúntele a James Starling cuando está escribiendo Silver Surfer o el doctor Strange en esos tiempos pregúntele pregúntele que consumir o sea a mí de verdad me parece que solamente así podría decir dime Cristian bueno pero podemos situar en todo caso esta historia de que año es 1980 marzo 1980 1980 después de esto este fue en los años 80 perdón octubre octubre pero en 1980 ya en los años 80 es el año donde se donde se hizo la campaña política que termina asumiendo Ronald Reagan y parte de la campaña de Ronald Reagan era volver los valores familiares y después de eso vino una época abierta o sea en términos en términos formales de cierto oscurantismo por el conservadurismo que existía que venía desde el gobierno evidentemente de fondo cuando pasa eso termina siendo peor pero es como para situar un poco lo que tú hablabas porque claro uno podría establecer estos tipos son artistas y el mismo o sea yo antes de que empezaran antes de que comenzáramos con esto yo te conté que había tratado de buscar algo de información y claro porque ahí lo que el guión el concepto se lo se lo asume en tres el mismo James Shooter decía que no tenía nada que ver en este no me acrediten por los años decía que claro yo soy el editor no sé cómo esto pasó pero a mí no me acrediten en esa historia pero pasó y James Shooter sabemos que James Shooter mantenía control sobre lo que se hacía en Marvel en ese momento entonces y está registrado el nombre de él si yo creo que el título no se acordaban nomás de esta cuestión porque es la única explicación razonable porque lo otro explicaría que claro ellos encontraban que era lógico hablar de esto hablar y decir que claro que la madre o sea que el amor el amor ya no solo era un amor filial sino que era un amor incestuoso claro y no este es mi límite y justificado con máquinas o sea lo que están diciéndote es que le lavaron el cerebro a Miss Marvel y que todo el resto de los vengadores encontraron que estaba bien porque la historia de Marcus no solamente se la cuenta a Miss Marvel se la cuenta a todos los demás también y si mira a última hora a última hora porque a ver hay cosas que a nosotros evidentemente no nos gusten pero que están puede que estén contadas de forma que sea todos muchos leímos Lolita que es una historia de mierda pero está bien contada y por lo tanto puede pasar pero en esta historia y no estoy comprando el cómic con con el libro de Lolita pero en esta historia Miss Marvel hace el aviso de que ella está molesta con la situación me usaron lo dice en una conversión de pasillo me usaron entonces tú no podís después tú no podís después dar vuelta en tan pocas páginas para decir bueno pero no sé qué siento por ti pero además soy tu madre pero vámonos juntos con un tipo que por lo demás no se viste a todo esto eso es lo que nos olvidó comentar marcus durante todo toda la historia está en pañales cuando ya tiene 30 años está en pañales sigue estando en pañales de género entonces no tire pies ni cabeza golpea el micrófono no tire pies ni cabeza si es un estupido estupido de hecho yo creo que si la cabina de marvel hubiera matado a marcus y le hubieran expulsado a los vengadores por ese motivo todo esto hubiera tenido mucha más lógica o que ella se hubiera matado porque no esta locura que le contaba o hubiera dejado el traje y hubiera dicho no vale la pena porque ustedes ni siquiera me apoyaron me voy y se pierden el espacio ya todo eso hubiera tenido más lógica que el final que le dieron porque más encima contra eso es lo mismo que dijo ella durante la historia me usaron ustedes no entienden cómo me siento yo no sé lo que está pasando aquí ustedes están cuidando a ese bebé y yo no sé de quién es porque no es mío no puede ser que sea mío porque yo no he tocado hombre en este tiempo y después mágicamente porque mágicamente que obviamente tiene justificación contra las máquinas creo yo que supuestamente usa marcus va y dice ah no es que me gusta entonces me voy con él porque además cómo lo voy a dejar solo porque sigue siendo mi hijo uff uff en serio lo culpo Fernando porque nos hizo leer esto si yo después es una mierda el psicólogo me lo va a pagar Fernando el psicólogo me lo va a pagar Fernando yo no voy a dormir viendo semanas con esta mente no a ver vamos cerrando Fernando cuéntanos palabras al cierre de esta historia no recomiendo esta mierda y ojo que está reeditado tiene más de una edición es fácil de obtener no lo hagan no lo hagan Cristian opinión o sea no sé claro lo que dijo Fernando y solo léalo si quiere leer una cuestión free no va si o por completito ya o sea recomendado eres completista de los vengadores y es como mira no puedo no tener el número 200 te entiendo vale pero si no tienes esa justificación no tiene ningún sentido que lo compre hay cosas mejores eh valga decir que un número hito este fue el peor número hito de todos de los tres los tres que leímos porque no representa nada por lo menos en la otra en el juicio más neto hay algo importante el comienzo de una historia o sea el punto hito de una historia para adelante eh en el caso de la liga hubo un trabajo efectivamente editorial eh de juntar un grupo de actos de de artista pero en esto nada no hay por donde oye hay que sacar el número no hay por donde que hacemos no 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 tiene sentido que lo hayan hecho y o sea yo vuelvo a reiterar no es tanto como que lo hayan hecho porque ya lo hicieron que haya pasado todos los controles que supuestamente y que nosotros nosotros sabemos que tiene un editorial ningún editor de estilo ningún lector casual del cómic haya dicho o sea es que la historia está rara y esta cuestión pasó vuelvo a reiterar yo la única justificación que tengo y ojo entiendo que puedo estar sobre leyendo porque yo sobre leyendo mucho es que la vida de estos autores en ese momento era así de rara entonces no les pareció raro escribir una historia así y todos dijeron está bueno ningún dibujante dijo oye está extraño ese es el tema de por qué es poco creíble que Schutter diga después que no era parte del guión porque Schutter era el editor en jefe y él le dice que no al jefe sí entonces no sé yo sinceramente siento en mi corazoncito de comiquero adolescente esta cuestión no vale la pena y está reeditado mil veces así que gente pasen vuelvo a reiterar solamente si eres coleccionista completista de los vengadores ni siquiera eres coleccionista de los vengadores si eres coleccionista de los vengadores hay mil cosas mejores para leer de los vengadores pero si eres un completista y te falta el 200 cómpralo por el completismo el resto el resto de la humanidad por favor haga el quite ni por si acaso no se gaste no vale la pena en serio no vale la pena ya ¿saben qué? en honor al tiempo porque ya llevamos 2 horas 35 la mojara está acá la mojara está acá 2 horas 32 2 horas 35 depende de cómo lo estemos viendo no sé ya palabra de cierre Fernando cuéntanos próximamente 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 Green Arrow Cristian o sea bueno ya sabemos que a veces no necesariamente los números hitos pueden ser algo relevante o sea yo pensé que era para menos que hablara pero gracias Fernando por la idea de esto rabia harto eso sí pero salió bastante entretenido esperemos que les haya gustado el podcast y lamentamos que haya sido tan largo no no se lamenta este podcast yo solamente voy a decir lo siguiente quiero darles las gracias a todos los que han apoyado en algún momento el podcast ya sea los que son patrones especiales los patrones pero a los que no son patrones y nos han comentado nos han dado mensajes de apoyo nos saludan en los eventos cuando vamos que no hemos ido hace mucho rato pero cada vez que uno se siente bien ahí como que te soba en el lomo gracias a todos los que han participado en el podcast en algún instante los invitados eventuales a todo ese grupo gente que invitamos un verano a Chinsen que no está a Vicente que no está a los que están presentes a mi hermano también les quiero dar las gracias por habernos hecho llegar al 200 y espero que este capítulo haya sido mejor que venga ahora el 200 eso gente ha sido un gusto cuídense todos chao chao chao